Juan Cifasi. Capítulo 1246. Obstáculos. Al llegar a la torre de la Comunidad Mágica Perla Oriental, Moffan subió a la sala esférica más alta. Había querido ver este lugar antes, pero quién sabía que vendría aquí para comprar nuevas tierras. Al llegar a la oficina de la Comisión de Tasación, Moffan vio que había muchos más trabajadores aquí, que los visitantes. Solo hubo unos pocos visitantes, pero aparentemente no fueron aceptados por mucho tiempo. Moffan se volvió hacia Moon In Shue. Parece que están bastante predispuestos hacia los clanes mágicos. Después de una larga espera, el gordo se les acercó. Hombre de mediana edad con una sonrisa cortés, dijo. Nos disculpamos, tenemos una reunión urgente. Aquí está la cosa. Personalmente vi la tierra que compraste. No es absolutamente adecuado para vivir, especialmente porque solicitó alojamiento para 300 personas. 300 personas son como un pequeño pueblo, por lo que necesita un área con un nivel de seguridad para un asentamiento completo. La tierra ordinaria con una barrera protectora no funcionará aquí. Todo el territorio dentro de un radio de 100 kilómetros desde la barrera protectora debe estar libre de monstruos. No entiendo eso, señor. Pan. Anteriormente, le envié a mi hombre para evaluar esta tierra. Tu hombre le dijo a mi amigo que esta tierra está bien. ¿Por qué, cuando estaba planeando hacer de este lugar una propiedad familiar, informaste un resultado completamente diferente? Preguntó estrictamente Moon In Shue. Pero la evaluación a veces puede cambiar, y los hábitats de los monstruos tampoco son constantes. Según la liga de cazadores que obtuve, a 30 kilómetros de tu tierra está la guarida de toda una manada de criaturas. Y a 40 kilómetros al norte hay otra manada. Si puede crear una barrera protectora y tendrá una patrulla de magos permanente que cumpla con los estándares del acuerdo, entonces no tendremos quejas. Pero si no puede cumplir estos dos puntos, entonces no me critique. Al final, soy irresponsable de la seguridad pública. Y si ocurre una desgracia, entonces su familia rica puede reparar el daño a las familias de las víctimas, pero la reputación de nuestra comisión estará en peligro, dijo Pan con seriedad. ¿Por qué de sus palabras, por el contrario, te parece que no te importan las vidas de tu gente? Mo Fan preguntó de repente. El señor. Pan respondió ocupado. He expuesto los hechos para usted. Pido disculpas, espero que entiendan que nuestra comisión no da permiso a estas tierras. El hombre gordo se volvió y con una mirada arrogante fue a su oficina. Después de esperar que se fuera, Mo Fan y Moon In Shue se miraron el uno al otro. ¿Conoces a este hombre gordo? Preguntó Mo Fan. Moon In Shue sacudió la cabeza. Él tiene un gran poder. Si le da a un sitio determinado una evaluación negativa, seguirá siendo un estigma para siempre. Usted mismo sabe que la tierra en áreas costeras seguras cuesta dinero fabuloso. Incluso si el gobierno no usa este territorio, aún es muy difícil para una persona privada adquirirlo. ¿Todos los buenos lugares ya han sido ocupados por grandes clanes? Preguntó Mo Fan. Sí, por supuesto. Ese pedazo de tierra que compré está muy cerca de la ciudad de las aves. Moon In Shue sacó un pequeño mapa y se lo entregó a Mo Fan. Mo Fan se aseguró de que este lugar estuviera realmente muy cerca de Bird City. Después de limpiar el territorio de los monstruos, en los últimos años esta ciudad se ha desarrollado rápidamente. Habiendo decidido ubicar la propiedad familiar en este lugar, Moon In Shue hizo una muy buena elección, especialmente porque no estaba lejos de Shanghái. Le pedí a la asociación mágica de Bird City que evaluara nuestro territorio. Dijeron que no había problemas serios con ella y que las zonas de peligro estaban a una distancia decente. Enviaron una evaluación positiva a la sede de la asociación mágica. No se sabe por qué, pero este panaqueó todo de raíz, dijo Moon In Shue. Iré a mirar alrededor, Mo Fan fue a un lado de la oficina. La puerta de la oficina no estaba bien cerrada, y Mo Fan entró fácilmente, aplicando absorción de sombras. Moon In Shue quería detenerlo, pero el chico ya había encontrado un rastro. Mo Fan nunca careció de coraje. El manto de la sombra le permitió pasar libremente por los miembros de la asociación mágica, que no estaban por debajo de su nivel. Al llegar a la oficina del señor. Pan, Mo Fan escuchó una voz femenina. No te preocupes. Debería decirme una palabra, y la tierra que compró no recibirá una evaluación positiva. He estado trabajando aquí durante muchos años, y nadie ha cuestionado mi evaluación, dijo el señor. Pan. Se derrumbó en su silla, sosteniendo un cigarro. Frente a él había una mujer con el pelo largo y ondulado. Sentada al contrario, dijo con una leve sonrisa. La hermana Lin me pidió un pequeño favor. Esta chica es muy buena ella tiene un alto nivel de cultivo. Al convertirse en una estrella en competiciones internacionales, se olvidó por completo de su deber. Nuestra familia Mu ha invertido muchos recursos en ella, pero aquí está su gratitud. Ella decidió confrontarnos. ¿Cómo ella hace esto, que nos queda? Sí, sobre todo, no me gustan esas personas. No te preocupes si ella quiere competir con usted, entonces me aseguraré de que ni siquiera pueda encontrar una familia pequeña, dijo el señor. Pan. Sus ojos entrecerrados no levantaron la vista de la falda corta de esta mujer. Gracias por su servicio, señor. Pan. A medida que pasa el tiempo, ve a nuestra finca familiar leve. Siempre nos alegra verte. La mujer sonrió ampliamente. Quizás, quizás. Recuerdo tu finca en las montañas, qué lugar tan maravilloso. Pan sonrió. Ah, casi lo olvido, si quieres relajarte allí otra vez, esta vez no funcionará. Varios cazadores encontraron rastros de monstruos de montaña cercanos. Nuestra familia hizo un profundo desvío de estas tierras, por lo que surgió el problema de seguridad. Pero estos cazadores lograron transferir esta información falsa a la asociación mágica, por lo que ahora tenemos prohibido hacer negocios allí hasta que hayamos despejado por completo esta montaña. Desafortunadamente, nuestros magos están ocupados con los asuntos del clan, por lo que aún no pueden hacerlo. Tú mismo sabes cuánto esfuerzo y tiempo lleva limpiar una montaña, la mujer se quejó infelizmente a Pan Yu. Si los cazadores encontraron un rastro, esta es razón suficiente para que la asociación mágica le preste atención. Atención, respondió el señor. Pan. Fui allí. Esto no es en absoluto el rastro de un monstruo de montaña, sino una bestia salvaje ordinaria. El hábitat de los animales salvajes cerca de la finca es común. Además, a muchos invitados, por el contrario, les gusta este sentimiento de verdadera naturaleza. Señor. Pan, usted comprende cuántos recursos financieros y humanos se requieren para desnudarse. ¿No es posible resolver esto en una palabra? La mujer inocentemente aplaudió, mirando a Pan. Un, Pan no sabía qué decir. La próxima vez que vengas a descansar allí, me quedaré contigo para tomar una taza de té. Es tan acogedor allí en las noches frías y ventosas, la voz de la mujer se volvió más tranquila y suave. El señor. Pan entendió todo de una vez, pero no lo demostró. Tonterías, tonterías. Notificaré a la asociación mágica local. Al final, yo mismo amo este lugar. Si se cierra, será triste. Bien, bien. Muchas gracias al reunirme, sin duda te prepararé un gran té. De acuerdo. El señor. Pan sonrió con una mirada astuta. Tan pronto como se imaginó en una villa aislada de montaña, un buen té, una noche oscura y una mujer encantadora cerca, sus pantalones se pusieron apretados de inmediato. Al salir de la oficina del señor. Pan, Mo Fan sacudió involuntariamente la cabeza. Esta sociedad se rige realmente por reglas no escritas. No se sabe cuántas malas acciones hizo este hombre gordo, cumpliendo los pedidos de otras personas. Al regresar, Mo Fan contó lo que Mun In Shue había escuchado. Mun In Shue estaba de pie con una ceja fruncida. De hecho, Pan recientemente acordó con ella acerca de una reunión personal en una casa de té provincial. Ahora todo está claro, si no le das lo que necesita, ni siquiera puedes soñar con una buena evaluación de la tierra. Esta persona no tiene vergüenza ni conciencia. Porque esas personas se sientan en una asociación mágica. Este tipo es bastante fuerte. Usé el manto de la sombra, pero él me dio un poco. Parece difícil enseñarle una lección, dijo Mo Fan. No lo toques. Es la clase media gobernante de la asociación mágica. El conflicto con esta persona creará problemas aún mayores para nosotros. Hablaste de la noble familia de Lee, parece ser una de las familias dependientes de Mu. Se dedican a la gestión de una villa de montaña para la recreación, pero con mayor frecuencia dan sobornos y atraen a los miembros de la asociación mágica a su lado. Puedes decir que hacen todo el trabajo sucio del clan Mu, dijo Mun In Shue. Cada familia noble tiene muchas casas más pequeñas en su subordinación. Clan Mu es el clan más grande del país y tiene influencia en casi todas las ciudades de China. Y la familia Lee tiene influencia en Bird City y Tongshan City. Si Mun In Shue fundó un clan cerca de la ciudad de las aves, entonces, por supuesto, se mantendría en contacto con la familia de Lee. Pero no esperaba que la obstruyeran. Por cierto, ¿qué significa despejar la montaña? Preguntó Mo Fan. Capítulo 1247. Apuesta. Cada clan, casa o clan tiene su propia tierra, que está protegida por los magos de este clan. Pero para garantizar la seguridad de estas tierras, la asociación mágica las evalúa una vez al año y también examina los materiales del sindicato de cazadores. Si se descubre una amenaza latente, la comisión requiere de inmediato que el clan realice un barrido completo del territorio. De hecho, cada clan debe limpiar de forma independiente de vez en cuando para garantizar la seguridad de las personas que viven en el territorio. Pero debido al hecho de que se están gastando enormes recursos financieros y físicos en esto, la mayoría de las casas no se limpian hasta que son forzadas por una asociación mágica, explicó Mun In Shue. También nada bueno, dijo Mo Fan. Sí, lo sé. Por lo tanto, no puedo permitir que esto le pase a mi familia. Ya nos faltan fondos. Mun In Shue dijo seriamente que es mejor no posponer el problema de seguridad. De hecho, si limpiamos el territorio comprado y llamamos nuevamente a la comisión, de tasación, no debería haber preguntas. Si la evaluación es positiva, este hombre gordo no se atreve a mentirnos e interferir con nosotros. ¿Qué piensas?, preguntó Mo Fan. En realidad, Mun In Shue dudó por un momento, cuando compré este terreno, ya estaba despejado, si necesitamos limpiarlo nuevamente, no podemos ganar dinero en tan poco tiempo. HMM, Mo Fan se rascó la cabeza. Ahora se dio cuenta de que crear un clan es un asunto muy problemático. Además, Mun In Shue obviamente estaba en círculo alrededor de su dedo. Después de todo, el territorio ya estaba despejado y cumplía con todos los estándares, pero este hombre gordo dio luz roja. Después de todo, la asociación mágica aprobó estas tierras, pero el señor Pan no estuvo de acuerdo con esto. Si no sucede nada, tendremos que cambiarlas por otras tierras, suspiró Mun In Shue. ¿Hay sitios adecuados?, preguntó Mo Fan. Si el territorio no ha sido despejado, entonces el precio será mucho más bajo. Si necesitamos hacer la limpieza nosotros mismos para que nuestra solicitud sea aprobada, entonces definitivamente podemos comprar una parcela más grande. Hay tierras adecuadas al otro lado de Bird City, y, francamente, esto es exactamente lo que soñé. El desarrollo de la ciudad puede acercarse gradualmente a este lugar. Pero esta parcela de tierra es muy grande, y la limpieza nos puede costar una fortuna, dijo Mun In Shue. ¿Y luego qué hacer?, preguntó Mo Fan. Si tuviéramos una barrera protectora, entonces todo sería mucho más simple. Después de todo, tiene la capacidad de expulsar monstruos. Pero para un territorio tan grande, necesitamos el fruto para la barrera de toda la ciudad. Es poco probable que alguna ciudad acepte prestarnos su fruto para que podamos limpiarlo. ¿Es el fruto de la tierra el fruto de la ciudad?, preguntó Mo Fan. Si, asintió Mun In Shue. ¿Y si tenemos el fruto de la tierra, cuánto tiempo nos llevará despejar el área? Tres días es suficiente, además, no necesitamos mucha gente. Creo que puedo tomar el fruto de la tierra. Compre esta tierra, dijo Mo Fan. Mun In Shue miró al tipo con obvia duda. El fruto de la tierra tiene una relación directa con la seguridad. La ciudad Mun In Shue estaba seguro de que no sería capaz de persuadir al gobierno de la ciudad para que apague su barrera protectora durante tres días completos, a fin de limpiar el territorio de nadie. El fruto de la tierra es un tesoro invaluable, la mayoría de los cuales está en manos de los militares o el gobierno. Nunca había escuchado a ningún clan prestar el fruto de la tierra en alas de la limpieza. ¿Qué es? ¿Crees que no puedo entenderlo? Al ver los ojos de la niña, Mo Fan sonrió. Sí, esto no es tan fácil de conseguir. Creo que en la antigua capital no te lo darán por limpiar el territorio, dijo Mun In Shue. ¿Apostamos? Si puedo conseguir el fruto de la tierra, ¿me besarás? Mo Fan se animó de inmediato. ¿No tienes otras condiciones? Respondió la chica disgustada. Esta es mi condición. Mun In Shue dudó en la indecisión. Ella conocía bien a Mo Fan, si él hacía tal condición, entonces estaba seguro de su victoria. Pero el fruto de la tierra no es fácil de conseguir, incluso Mugong difícilmente podría haberlo logrado. Bien, a mano. Regreso al apartamento, Mo Fan dejó a Mun In Shue en la sala de estar y salió al balcón para hacer una llamada. Al salir de la fortaleza de Tarim, Mo Fan grabó especialmente los números del imán y el oficial Shao. El oficial Shao se quedó con la fruta de la tierra para poder llamarla directamente y pedirle un favor. ¿Quiere usar la fruta de la tierra para limpiar el área? El oficial Shao estaba asombrado. En la mayoría de los casos, los frutos de la tierra se utilizan para crear barreras protectoras. Pero limpiar el territorio es una tarea demasiado insignificante, al final, el fruto de la tierra es una de las cosas más valiosas en manos del hombre. Sí, solo necesitamos tres días, respondió Mo Fan. ¿Cuáles son las altas ambiciones de este clan de usar el fruto de la tierra para limpiar? Sonrió el oficial. Este, este es el clan que funde la esposa no tenemos el dinero para contratar personas para limpiar. Limán dijo que todavía está buscando un nuevo lugar para construir una nueva ciudad fortificada y, por lo tanto, el fruto de la tierra no se utiliza temporalmente. Entonces pensé que podríamos ahorrar. Respondió honestamente Mo Fan. Eres tú quien recapturó el fruto de la tierra, así que, por supuesto, puedes usarlo. Mañana enviaré al imán para que te traicione, puede usarlo hasta que encontremos un nuevo lugar, dijo el oficial Shao. No necesitarás tanto tiempo. La gente ya ha abandonado la fortaleza de Tarim. Esta ciudad podría albergar a cientos de miles de personas, y no se sabe cuántas personas derraman su sangre allí. Si no pudieran obtener el nuevo fruto de la tierra, todos perderían su última esperanza. Mo Fan era muy consciente del valor de esta cosa, por lo que no iba a abusar de ella, tres días serían más que suficientes. Bueno, si necesitas más ayuda, por favor, no seas tímido. ¿Podrían usted y Limán prestarme unos días, dijo Mo Fan de inmediato? Bueno, tal vez yo la obligaré a casarse contigo por su esposo, y luego no tendrás que devolverla, se rió el oficial Shao. Ja, ja, ja. Si ella está de acuerdo, entonces no puedo negarme. Colgando, Mo Fan estalló en una sonrisa petulante. Estaba muy emocionado tan pronto como se imaginó que finalmente podía probar el sabor de los hermosos labios sensuales de Moon In Shue. Pero al reflexionar, pensó que por de una relación tan larga, este avance revolucionario todavía no fue suficiente. Shue Shue, ahora puedes comprar ese terreno con seguridad, Mo Fan se sentó con Moon In Shue con una sonrisa segura de sí mismo. ¿Tú realmente logró obtener el fruto de la tierra? Moon In Shue abrió la boca con sorpresa. Por supuesto, con estas palabras, Mo Fan fue a la pared y apagó la lámpara más brillante, y en su lugar encendió la lámpara tenue de color púrpura. ¿Qué estás haciendo? Moon In Shue puso los ojos en blanco. ¿Para suavizar la atmósfera? ¿Quieres un poco de vino? Oh, todavía puedes encender la música, Mo Fan recordó que tenía vino y rápidamente corrió hacia la barra del bar. Pero cuando regresó con vino, vio que su cara estaba avergonzada. Moon In Shue solo leyó una palabra. Enfermo. Mo Fan dejó incómodamente el vino y se sentó junto a la niña. ¿No lo entendiste? Mañana el fruto de la tierra ya estará con nosotros. ¿O crees que puedo engañarte con esas cosas, solo para besarte? Ahí es cuando él estará con nosotros, entonces hablaremos. La chica respondió fríamente. ¿Cómo podía creerle? Érase una vez, cuando era más joven e ingenua, y creía incondicionalmente en Mo Fan, la engañó para que la besara. Él fingió tener un grano de arena en sus ojos, y cuando ella se acercó para ver, Moon In Shue recordó muy bien ese incidente. Ella recordaba sus sentimientos confusos y su confusión. Ella misma no sabía por qué, pero ahora tenía exactamente los mismos sentimientos, aunque no pasó nada. Honestamente, el sentimiento cuando te besan es completamente diferente de lo que se describe en libros que está lleno de calor, electricidad y dulzura. Ni siquiera se dio cuenta de que era un beso, y al segundo siguiente sus pensamientos se confundieron. Los recuerdos aparecieron gradualmente en la cabeza de Moon In Shue, en ese momento, cuando estaba completamente inmersa en sus pensamientos, de repente sintió un calor cercano. Después de esto, una cara seria apareció justo frente a ella, sus narices se tocaron. Sintió fiebre y descargas eléctricas se extendieron por sus labios por todo su cuerpo. Moon In Shue abrió mucho los ojos. Mo Fan hizo esto cuando no esperaba nada. Ella no tuvo tiempo de hacer nada, ya sea apartarlo o enojarse. Todo lo que sintió fue que sus pensamientos estaban febrilmente confundidos otra vez. Todo, todavía me engañó. Moon In Shue se cerró lentamente ojos y sucumbió al flujo de sentimientos. Su lengua lentamente separó sus labios. Mo Fan no iba a detenerse en un ligero beso para niños. Capítulo 1248. Moon Fan Shue. ¿No viste el mío? Desde el piso superior escuché la voz de Aitutu. Salió a las escaleras y vio que Mo Fan y Moon In Shue estaban muy cerca el uno del otro. Sus labios se fusionaron, y algunas pequeñas manos juguetonas se movieron lentamente de la espalda al pecho, al escuchar su voz, Moon In Shue empujó apresuradamente a Mo Fan. Su cara blanca como la nieve se volvió carmesí. Parecía más femenina que nunca, pero Mo Fan en ese momento parecía más una bestia salvaje. ¿Qué demonios estás haciendo? Moon In Shue inmediatamente gritó enojada cuando vio que Mo Fan se estaba acercando a ella de nuevo. Ya se había ido a su habitación, dijo Mo Fan, mirando las escaleras. Iré, Moon In Shue se levantó apresuradamente y se dirigió a la salida. Mo Fan no pudo dejarla ir y tiró de la niña. Nahal. Moon In Shue estaba enojado y avergonzado al mismo tiempo. Se dio cuenta de que podía irse de aquí solo si podía deshacerse de este libertino, pero no tenía prisa por alejarlo, Mo Fan retiró a la chica. No iba a dejarla ir, porque finalmente lograron acercarse, y no permitiría que fuerzas externas la destruyeran. Este es el único avance en su relación durante mucho tiempo. Dado el carácter peculiar de Moon In Shue, durante mucho tiempo ni siquiera pudo acercarse a su cabello, y si se hubiera producido un beso tan apasionado, entonces no está lejos de la cama, en las escaleras hasta el segundo el piso de Aitutu no emitió ningún sonido. Silenciosamente asomó la cabeza para ver si los dos habían terminado. Pero, en cambio, vio que la pareja ya no estaba sentada en el sofá, sino de pie, pero aún besándose. ¿Cambiaron de posición durante el beso? Parecían olvidar que ella todavía estaba aquí. Libertine Mo Fan llegó a su pecho, y ella ni siquiera lo congeló. ¿Qué le agregó a él? Uh, ¿no lo hacen en la sala de estar en el sofá? Pasó mucho tiempo antes de que Moon In Shue volviera en sí y expulsara con fuerza a Mo Fan. No deberías culparla por su grosería, porque si intentas alejarte cortésmente, el arrogante Mo Fan nunca se quedará atrás. De todos modos, insistirá por su cuenta, como un bárbaro. Si no lo alejas, ¿quién sabe lo que sucederá? No vayas demasiado lejos. Moon In Shue miró enojado al chico. Su expresión confusa se volvió helada. No puedo contenerme, no puedo, se rió Mo Fan. Moon In Shue ya no quería estar a solas con él, por lo que salió apresuradamente a la terraza. No salió. Detrás de la niña aparecieron ráfagas de viento blanquecinas. Se hicieron más fuertes y finalmente se formaron en las alas del viento. Extendiendo sus alas anchas, Moon In Shue se elevó hacia el cielo, como si tratara de escapar de este lugar. Después de su partida, las ráfagas de viento no se disiparon en el balcón durante algún tiempo. Esta vez, Mo Fan se dio cuenta de que no debía perseguirla. Sí, y él no puede competir con ella en velocidad. Ahí lo tienes y menos la era de la magia. Si todavía fuera una era científica, entonces Moon In Shue no podría haber escapado de ella. Mo Fan todavía sentía el sabor de sus labios, lo que lo hizo increíblemente entusiasta. No podía creer que esto finalmente hubiera sucedido. Está listo para besar sus dulces, suaves y cautivadores labios toda su vida. Bueno, ¿cómo? Ahí Tutu curiosamente asomó la cabeza. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se siente que finalmente tienes una chica para que estuvo al acecho por mil años? Sapo llegó al cisne. Probablemente estés abrumado de emociones, dime. Ahí Tutu y ella saltaron de alegría. ¿Quieres escuchar eso? Mo Fan se burló, mirando la vista de Ahí Tutu, vierte un poco de agua. Ahí Tutu, solo mi imaginación estaba disponible. Bajo la estricta supervisión del hermano mayor de Ai Jian Tu, nadie se atrevió a acercarse a ella. Pero a pesar de la falta de experiencia, Ahí Tutu fue extremadamente comprensivo. Ahí Tutu corrió obedientemente a echarle agua. Mo Fan parecía divertir su diligencia. Pero su boca realmente se secó. Mo Fan se dejó caer en el sofá, con tal mirada, como si ahora diera una conferencia teórica. Ahí Tutu como un estudiante diligente con una mirada atenta se instaló cerca. Después de un tiempo, Munu Hiao regresó a casa. Parecía completamente exhausta, parece que volvió a practicar magia todo el día. En este sentido, ella era mucho más promedio y persistente que Mo Fan. Hiao Hiao, ven aquí. Mo Fan y Munin Shue se besaron en la sala de estar casi hasta la locura. ¿Quieres escuchar? Dijo Ahí Tutu. Munu Hiao miró a Mo Fan con sorpresa, y él sonrió tímidamente en respuesta. Munu Hiao se volvió a Aitutu. ¿Y tú, tonto, qué estás haciendo? ¡Qué interés poco saludable! Muy bueno Hiao no estaba interesado en absoluto en este evento. Con una mirada cansada, se puso las zapatillas y subió a su habitación. A la mañana siguiente, Li Man llegó a Shanghái, y Mo Fan corrió apresuradamente tras Munin Shue. La niña todavía estaba enojada con él por lo que había sucedido el día anterior, y ella parecía por todas las apariencias que no quería hablar con él. Shue Shue, ¿no quieres ver el fruto de la tierra? Preguntó Mo Fan. Mo Fan le entregó la fruta. Munin Shue miró con asombro el brote de piedra en las manos de Mo Fan. ¿Es este el verdadero fruto de la tierra? Preguntó la chica. Por supuesto. Munin Shue estaba seguro de que Mo Fan la estaba engañando. Después de todo, el fruto de las tierras es algo muy raro, no se puede comprar como un artefacto mágico normal. Ella consideró el evento de ayer como otro intento insolente de Mo Fan. Ni siquiera pensó que él realmente obtendría el fruto de las tierras. La alegría de recibir el fruto de las tierras cambió rápidamente las dudas de Munin Shue sobre Mo Fan. Inmediatamente fue a una subasta de tierras y compró ese terreno al norte de Bird City. El área de la parcela era igual al área de las diez fortalezas de Tarim. Pero como nunca se ha limpiado, pertenecía a la segunda categoría de seguridad. El gobierno estaba ansioso por vender esa tierra más. Porque con el desarrollo de estas tierras por parte de cualquier clan, este territorio se unió al territorio de la ciudad. Por lo tanto, los territorios desarrollados por el hombre, donde puede dedicarse a la agricultura, extraer recursos naturales, construir casas, etc. Se expandieron gradualmente. Poco después de la compra, apareció Mu Ho Ho Yun. Ning Shue, ¿por qué compraste esta tierra sin desarrollar? Aunque es rico en recursos naturales, no pertenece a tierras seguras. Si desea establecer nuestra familia allí, entonces ningún mago aceptará unirse a nosotros. Además, para cada clan la población es muy importante. Solo con la población tendremos la capacidad de desarrollar minerales y producción. Usted eligió la tierra completamente inadecuada para vivir, es solo dinero por el desagüe. Dijo Mu Ho Yun. Mu Ho Yun también estaba bien versado en la creación del clan. Era un noble local en la ciudad de Bo. Tan pronto como el mago se enteró de la compra de Mu Ning Shue, inmediatamente se preocupó mucho. Parece que su idea de crear un clan no es muy convincente. Muy pronto este territorio se unirá a la zona segura, y solicitaré una asociación mágica. Necesitaremos un hombre de la liga de cazadores, que ocupe una posición alta, para que pueda obtener evidencia de la seguridad de estas tierras. Y luego será necesario llamar a una persona del comité de evaluación para que participe personalmente en la limpieza del territorio con nosotros. Luego, el gobierno y los militares volverán a verificar, y este territorio se convertirá en la montaña Fan Shue, dijo Mu Ning Shue con seriedad. Estaba abrumada de gozosa emoción. Una sensación tan maravillosa cuando ya no necesitas acurrucarte bajo el techo de otra persona, estar constantemente bajo el control de otra persona y seguir las instrucciones de otra persona. Como si los grilletes pesados con los que viviste durante muchos años cayeran de tu cuerpo dejó caer su pesada carga y ahora podía respirar profundamente. ¿Mou Ninh Fan Shue? Mo Fan exclamó con entusiasmo, al haber escuchado el nuevo nombre de la familia. Al formar una nueva familia, Mo Ning Shue no solo usó sus dos apellidos, como un signo de la fusión de sus familias, sino que también puso el nombre de Mo Fan en primer lugar. Mo Fan ni siquiera podía pensar en esto. Mo Ning Shue finalmente comenzó a abrirse a él después de las competiciones internacionales. Yo, yo solo pediste prestado tu nombre, no pongas los labios en blanco, dijo Mo Ning Shue apresuradamente, viendo la extraña mirada de Mo Fan. Chico. No te alegres de antemano. Estoy con todas las manos en contra de ese nombre. A menos que, por supuesto, quieras invertir mucho dinero, Mo Ho Jun miró a Mo Fan disgustado. Viejo Mo, ya te lo dije, no importa cómo te hinchaste, Mo Ning Shue de todos modos, tarde o temprano será mío, sonrió Mo Fan. Tonto, escúchame. Mo Ning Shue creció siempre escuchando mi opinión. Y nunca dejaré que se case contigo. Mo Ho Jun no iba a rendirse. Oh, qué personaje tan desagradable tienes. Bueno, todavía miras. Sí, sí, ya veremos. Viendo a dos hombres pelear detrás de ella, Mo Ning Shue perdió la paciencia. Suficiente de ustedes dos. Liman se paró y se echó a reír, mirando a los dos pelearse como niños pequeños. Y tú. Mo Ho Jun dejó de prestar atención a Mo Fan y se volvió hacia Liman. Liman se presentó y también informó al mago que si necesitan un certificado del ejército, ella tiene la autoridad para entregar imprimir. Liman misma era una exploradora militar de la tierra. Cuando Mo Fan dijo que quería prestarle a Liman unos días, quería que ella se recuperara con ellos a nuevas tierras. Como representante de los militares, ella podría darles pruebas de la seguridad del territorio. Y con la evidencia de la liga de cazadores fue aún más fácil. Después de todo, Mo Fan mismo ya era un cazador mentor. Este rango es suficiente para resolver los problemas de seguridad de las tierras del clan. Por supuesto, Mo Fan realmente no entendió el proceso en sí, pero Lin Lin definitivamente lo ayudará. Lin Lin también era una mentora cazadora, pero tenía más estrellas. La evidencia firmada por los dos cazadores mentores será más que suficiente. Y si hay algún problema, siempre pueden recurrir al viejo Bao. Después de todo, él era el líder de los cazadores, y sin duda debería surgir en su opinión. Capítulo 1249. Quiero decir gracias, cásate. La tierra comprada se encuentra al norte de Bird City y tiene un relieve específico. Toda el área es una llanura y se encuentra sobre el nivel del mar que la ciudad de los pájaros. Dos cordilleras largas y estrechas cruzan la llanura. La cordillera en el lado oeste se llama Feiyue. Estas montañas son una excelente defensa, porque una gran cantidad de monstruos mágicos viven detrás de las montañas del sur de China. La mayoría de ellos no podrán cruzar la barrera de la cordillera de Feiyue y atacar de repente al clan. En el este, cerca del mar, se encuentra la cordillera Shuangian, que consta de dos grandes montañas. Entre estas montañas se encuentra un desfiladero estrecho con un pequeño río. Juntas, estas dos crestas formaron la tierra de Yueyang, que tenía acceso al mar. Si vas directamente desde la tierra hacia el norte, puedes cruzar la provincia de Angzou y llegar a Shanghái. Al sur, a solo 10 kilómetros de la tierra, se encuentra la ciudad de los pájaros. Mu Ningxue elevó especialmente a Mo Fan a una altura de 5.000 metros para que él pudo echar un vistazo a todas las tierras de Yueyang. En este momento, Mo Fan admiraba la previsión de Mu Ningxue. Era un terreno plano, a cada lado protegido por dos cadenas montañosas. Este lugar sin duda puede convertirse en una maravillosa ciudad segura. Los recursos de la ciudad son el punto más importante. Crear una ciudad tiene sentido solo si hay una oportunidad para la extracción y el desarrollo de los recursos naturales. Pero Mu Ningxue y Mu Ho Yong, sobrevivientes del desastre en Bo, priorizaron la seguridad. No hace falta decir que el nivel de seguridad de estas tierras es mucho más alto que el de la ciudad de Bo. En cuanto a los recursos, la proximidad del mar y la tierra misma, aunque no se puede llamar muy rico en términos de recursos, pero ciertamente no pobre. Si estas tierras pertenecían a una zona segura, entonces el desarrollo de Bird City habría llegado hace mucho tiempo. Mo Fan suspiró. Este lugar es indudablemente hermoso. Pero el principal problema era la gran cantidad de trabajo de extracción. Sin la ayuda de los militares, crear un asentamiento en este lugar será una tarea difícil. Después de despojar, será posible establecer un puesto en la cresta Fei Yue, luego expandirse hacia el río en la garganta de la cresta Shuang Yang y hacer un puerto allí. Muy pronto habrá una ciudad increíble. Mu Ningxue estaba encantado con este lugar. Durante muchos años de deambular, Mu Ningxue no dejó pensamientos sobre su ciudad natal. La pérdida de la destrucción de la ciudad de Bo solo puede compensarse con la creación de una nueva ciudad. Lo más importante, esta ciudad les pertenecerá. Ahora no tienes que contar con el antiguo clan Mu y mirarlos a la cara. Hablé con Lin Junxian. Dijo que si logramos unir estas tierras a una zona segura, él aceptará cooperar con nosotros. Emprenderán la construcción de todos los edificios en nuestra ciudad a un precio reducido. Es bueno que durante la pasantía internacional tuviste la suerte de conocer a un hombre de negocios tan bueno. Mu Jo Jun sonrió ampliamente mientras miraba nuevas tierras. En estas tierras vio esperanza, esperanza para un nuevo comienzo y una nueva vida, cuando ya no necesitaba esconderse en las sombras. Mo Fan no entendió absolutamente nada en los cimientos del asentamiento. Es bueno que el viejo Mu Jo Jun estuviera con ellos. Solía ser el alcalde de Bo, por lo que Mo Fan no tenía que preocuparse por la fundación de la ciudad. Área de recreación en Monte Datsing. La delgada cintura de una mujer se retorcía como una serpiente, luego la empujaba y tiraba de pan, provocándolo cada vez más. En el momento en que él estaba listo para saltar sobre él como un lobo sobre una oveja, la luz apareció en el cielo nocturno. El hermoso brillo pálido en la oscuridad de la noche era como las luces del norte que cubrían todo el cielo. La distorsión azul marrón atrajo al ojo con su misterio. ¿Esto, qué es? Li Qin se congeló sorprendido, mirando al cielo. Parece, parece una barrera protectora. ¿Cómo puede ser tan grande? El señor Pan era un experto en tales asuntos. Al ver el resplandor en el cielo, inmediatamente se dio cuenta de que era una barrera protectora urbana. ¿Cómo podría una barrera protectora estar en un lugar desierto? Esta barrera era más fuerte que la protección de Bird City. ¿Quién y por qué creó esta defensa? En el otro lado están las tierras de Yueyang. ¿Limpiarán con el fruto de la tierra? ¿Han decidido los militares unir estas tierras a una zona segura? Li Qin comenzó a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Además de los militares, casi nadie más tiene el poder de hacer tales cosas. Estos no son militares. No he recibido un solo documento oficial. Escuché que Munin Xue compró este pedazo de tierra, dijo Pandi. Ella compró esta tierra, y ahora ha aparecido una barrera protectora allí. ¿Realmente quiere establecer un clan en este lugar? Esta es una tierra abandonada. Primero, necesitas hacer mucho trabajo de despojo. No todos los clanes ricos pueden permitírselo. Por lo tanto, ni siquiera me interesé en los detalles de esta compra. Pero, pero, ¿cómo lograron obtener el fruto de la tierra? Es imposible. Pandi parecía loco. Le prometió a la familia Li que Munin Xue no recibiría un pedazo de tierra. Y ella no solo compró esta tierra. La aparición de la barrera protectora sorprendió al señor. Pandi. Cuando se forma la barrera protectora, todas las criaturas en su territorio serán selladas con la luz de esta barrera. Ninguna criatura puede escapar, incluso las criaturas con forma de gusano que viven bajo tierra, en tales condiciones, el trabajo de limpiar el territorio se vuelve mucho más fácil. Solo pueden encontrar a todas las criaturas con sellos de luz y eliminarlas. Después de eso, deberá solicitar pruebas de los militares, la asociación mágica local, la liga de cazadores y el gobierno local. Después de esto, la tierra de la segunda categoría de seguridad puede unirse a la zona segura principal. Limpiar el área con la ayuda del fruto de la tierra es la mejor evidencia de seguridad. La oficina central de la asociación mágica no cuestionará la seguridad del territorio después de la limpieza de esta manera, así que en esta situación, el señor. Pandi ya no puede interferir. Lo peor es que muchos clanes famosos e incluso gobiernos diferentes ciudades prestaron atención a estas tierras e incluso construyeron sus planes sobre ellas, pero el tema del despojo siempre ha sido el principal obstáculo para su implementación. Todos entendieron que existen oportunidades ilimitadas para el desarrollo. Este lugar es muchas veces mejor que las tierras que el señor. Pandi rechazó antes, y muchas veces más extenso. Sí, sí, ya me voy. No te enfades, definitivamente lo descubriré. Li Qin pronto recibió una paliza del representante del clan Mu. La familia Li fue responsable de obstruir las acciones de Mu Ningxue. Pero al final, el clan Mu fue informado de que Mu Ningxue logró obtener su propio territorio, después de tal alboroto, Li Qin frunció el ceño bruscamente. Ahora no estaba de humor para coquetear con este señor. Pandi, por lo tanto inmediatamente fue a la salida. Ahora necesita encontrar una forma de llegar al gobierno y frustrar el plan de Mu Ningxue, indignante. Este bastardo perfecto conmigo no cuenta. Al ver que Li Qin se iba sin ninguna explicación, Pandi cambió su rostro. Mu Fan no es particularmente preocupado por la adquisición de tierras, no entendió nada en este complejo proceso e hizo todo lo que estuvo a su alcance. Estaba muy satisfecho con el nuevo nombre de estas tierras. La unión de su nombre con el nombre Mu Ningxue. Y después de la aparición de la barrera protectora, mañana en las primeras páginas probablemente habrá noticias sobre la fundación de las tierras del monte Fanxue. ¡Qué maravilloso suena! Estaba seguro de que el clan Mu estaría muy molesto por ese nombre. Durante las competiciones internacionales, el público sabía que el clan Mu abandonó a Mu Ningxue. Y la noticia de que ahora Mu Ningxue crea un clan ella misma seguramente se convertirá en una sensación general. Esto será una bocecada para el clan Mu. Poco después, el clan Mu convocó una reunión de emergencia. La partida de Mu Ningxue no afectó la influencia del clan Mu, pero fue un ataque enfermizo por su reputación. La noticia de que el clan abandonó a la niña justo antes de las competiciones internacionales, pero ella logró sin su apoyo, influyó en muchos magos. Las acciones del clan le alejaron a muchos magos que querían unirse a él antes. Y la noticia de crear tu propio clan se centrará aún más en todos los problemas y hará que la gente dude del clan Mu. Estas dudas al principio no podrán crear ningún daño al clan. Pero muchos magos y hombres de negocios con los que el clan hace negocios pueden estar expuestos a estas dudas y ponerse del lado de Mu Ningxue. Dejó el clan Mu, Mu Ningxue se convirtió en el enemigo del clan. Y ahora está creando su propio clan Fanxue. Mu Ningxue, participante en competiciones internacionales, está comenzando una nueva ciudad. La luz de una enorme barrera protectora iluminó toda la ciudad de las aves. Todos saben que el clan Mu oprimió a Mu Ningxue. Si están tratando a su propia gente tan cruelmente, ¿qué pasará con quienes se unieron a ellos? Como se esperaba, esta noticia causó sensación en los medios. Mu Ningxue todavía estaba ocupado barriendo el territorio y no estaba a punto de contactar a los periodistas. Pero todos los reporteros acudieron a tan buenas noticias como las abejas en la miel. Y en internet, surgieron numerosas controversias entre los magos sobre las causas de estos eventos. Pronto, el trabajo para limpiar el área había terminado. Con una barrera protectora, esto se ha vuelto mucho más fácil. Ahora Mu Fan entendió por qué Shikyou estaba tan obsesionado con el fruto de la tierra. Con el fruto de la tierra, realmente puedes controlar toda la ciudad. Mu Fan, gracias. Mirando la tierra debajo de la barrera protectora, Mu Ningxue sintió calma y esperanza. Si realmente quieres agradecerme, cásate conmigo. ¿Sabes lo que me gusta desde hace muchos años? Mu Fan sonrió. Él mismo no esperaba lo que podía hacer por Mu Ningxue. Toda la ciudad. Que sea solo un pedazo de tierra desértica cubierta de malezas. Pero qué sensación tan maravillosa fue mirar al sonriente Mu Ningxue, que como antes solo había visto lo mejor del futuro. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 1250. Departamento de investigación. Después de regresar a Shanghái, Mu Fan se puso a pensar. Pero, ¿qué pasaría si el sistema de circulación de agua del director Xiao pudiera usarse para el sitio Mu Ningxue, entonces esta tierra no hubiera sido mucho más segura? Después de todo, la fruta de la tierra debe ser devuelta al oficial Xiao, y de vez en cuando, aparecen monstruos marinos en la ciudad de las aves. Mu Ningxue no podrá reunir suficientes personas a su alrededor en poco tiempo para proteger ese territorio. Habiendo llegado a este pensamiento, Mu Fan decidió específicamente ir a Tongxian y ver si el sistema de circulación está completo. Cao Quinquín, que permaneció allí, inmediatamente corrió hacia él. ¿Es este tu maestro? Un hombre vestido con un traje de civil con una insignia de asociación mágica en el pecho examinó a Mu Fan, sin creer que un chico tan joven pudiera ser un maestro. Sí, la juventud de Mu Fan no se combinó con el título de maestro Universidad Ming Fu. Sí, ¿no dijiste que tienes un negocio importante para él? Son magos del departamento de investigación de la asociación mágica, dijo Cao Quinquín. ¿Qué pasa? Estando en casa, Mu Fan recibió una carta informándole que el departamento de investigación de la asociación mágica le pidió que fuera, pero al chico no le importaron en absoluto. Dado que Mu Fan no estaba importa a otros departamentos de la asociación mágica, excepto a la corte. Soy del departamento de investigación del mar del este de China bajo la asociación de magia asiática, mi nombre es Kei Yinxi. ¿Dejaste ir a la chica, la polilla que hemos estado rastreando durante tanto tiempo? El hombre preguntó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mu Fan, escuchando el tono agresivo del hombre. HMM, ¿a qué me refiero? La niña polilla es un espectáculo extraño que hemos estado explorando durante mucho tiempo. Es muy importante para nuestro departamento de investigación, pero simplemente lo tomó y lo dejó pasar. Ahora no podemos encontrarla. ¿Por qué demonios te has deshecho de esto? ¿Por qué arruinaste los años de nuestro trabajo? Kei Yinxi gritó enojado. Al escuchar las palabras del hombre, Mu Fan lo miró con sus propios ojos, diciendo. ¿Qué me importan tus malditos estudios, a los que quiero, los dejo ir? Si eso es todo lo que querías hablar conmigo, entonces fui. No tengo tiempo libre para nada. ¿Cuáles son sus morales? Obedecemos a la asociación mágica asiática, cada mago debe tener en cuenta nuestro trabajo. Mi requisito para usted es encontrar una niña, una polilla, de lo contrario, no se sorprenda de que no seremos educados con usted. Las cejas de Kei Yinxi se alzaron de ida. No me obligues a hablarte groseramente, dijo Mu Fan con frialdad. ¿No respetar la asociación mágica? Entonces debes saber que tenemos el derecho de robarte tu capacidad de cultivarte. Dijo Kei Yinxi. ¿Usted, no está claro quién, todavía se atreve a gritarme? No digas que eres de un departamento subordinado a la asociación. Llama a tu gente, te golpearé tanto que no reconocerás a tu madre. O déjame caer antes de enojarme mucho. Dijo Mu Fan. Si es miembro de una asociación mágica, ¿puede blandir sus manos aquí frente a Mu Fan? Entonces otra vez te digo que no te sorprendas de que seremos maleducados. La cara de Kei Yinxi se volvió negra, nunca había visto a esos tipos. Kei Yinxi es un mago de elementos de hielo, las espinas de hielo aparecieron inmediatamente a su lado, capa por capa. Su número era enorme, bloquearon a Mu Fan con sus lanzas. Pero Kei Yinxi no atacó a Mu Fan, sonrió fríamente y dijo. Esta es mi esfera de hielo. Si haces lo que te digo y encuentras una chica, una polilla, entonces probablemente no te lastimarán. Estamos trabajando para una asociación mágica, si no fuera por nuestro departamento de investigación, entonces en este mundo ni siquiera habría objetos mágicos y una barrera protectora. Debido a que los piqueros pueden sentarse tranquilamente en la ciudad y no ver monstruos hambrientos, se lo debemos a nuestro departamento. Sí, te fuiste. Después de escuchar las palabras del hombre, Mu Fan inmediatamente aplicó una llama furiosa. La llama del amanecer rojo entró en acción, la ola de calor derramó el calor de la esfera de hielo de Kei Yinxi, de la que solo quedaba vapor. Las llamas, como una alfombra, se extendieron por el suelo, ardiendo bajo el control de Mu Fan. Tú, te atreves a atacarme, un miembro del departamento de investigación. Kei Yinxi miró a Mu Fan sin creer lo que veía. Vieron que Mu Fan era muy joven y arruinó sus negocios, por lo que no se pararon en la ceremonia. ¿Por qué debería este departamento de investigación respetar a algún tipo de magos, los dippers? Kei Yinxi pensó que, usando su campo, Mu Fan inmediatamente escribió en bragas por miedo. Pero quien sabía que en el siguiente segundo él mismo sería arrojado por una llama furiosa. No me enfurezcas. Había un dragón de fuego en el puño de Mu Fan, después del movimiento de su mano, tres miembros del departamento de investigación pidieron inmediatamente un objeto mágico protector. El poder del puño ardiente era mucho más fuerte que la magia de alto nivel, lo que se sumaba a esta llama del amanecer escarlata, Mu Fan podría tratar fácilmente con estos tres magos. Tres magos, incluido Kei Yinxi, el más fuerte de ellos, estaban fritos. Fuego ardiente ya habían aparecido quemaduras graves en sus cuerpos, y había horror en sus caras. En la zona de la ciudad, los magos no tenían derecho a atacarlos, y este tipo se atrevió a levantar una mano contra los miembros del departamento de investigación de la asociación mágica. Tienes una tapa. Gritó Kei Yinxi y Mu Fan Yu. Vete a casa y cultiva por varios años más. Te atreves a decirme esas palabras. Gritó Mu Fan con frialdad. Pero Mu Fan pensó que los miembros del departamento de investigación serían más fuertes. Congelación profunda, sarcófago. Kei Yinxi gritó violentamente, aplicando rápidamente la magia del alto nivel del elemento de hielo. La cercana Kao Kinkin vio que un sarcófago había caído del cielo y un montón de púas de hielo lo siguieron, y luego entendió que los magos luchan no por la vida sino por la muerte. La niña se escondió apresuradamente en un lugar alejado de la batalla. Mu Fan ni siquiera se escondió, después de que el sarcófago cayó a sus pies, la furiosa llama comenzó a hervir salvajemente. Un pilar de llamas voló, Mu Fan se paró debajo de él, y la fuerza del fuego desenfrenado aplastó el sarcófago hasta las cenizas. ¿Qué lado era más fuerte, tal y cual subyugado al otro lado? En este caso, el fuego era más fuerte. Kei Yinxi nunca había visto tanta fuerza de fuego, por supuesto, su magia de hielo era muy inferior a la magia de Mu Fan. Informaremos una asociación mágica de tu comportamiento. Y algún día la corte te acompañará a un enfrentamiento. Kei Yinxi ya no usaba magia, pero su rostro se puso blanco de ira. Dijo Mu Fan. Kei Yinxi estaba temblando de ira. Los miembros del departamento de investigación fueron responsables de la creación y la investigación. Aunque el nivel de su magia era bastante alto, en la batalla estaban muy lejos de los miembros de la corte mágica. Tres de estos magos comenzaron una pelea, y ahora han quedado en desgracia. El tribunal y la asociación mágica confiaron en los miembros del departamento de investigación, pero no cumplieron con sus expectativas. Vamos. Kei Yinxi y sus dos subordinados abandonaron rápidamente este lugar. Se lesionaron y se les rasgó la ropa. No había rastro de la mirada arrogante. Entre ellos, un subordinado dijo, ¿por qué este tipo es tan fuerte? Aparentemente, él realmente es un maestro de Ming Fu, HMM, independientemente de quién, quién es, rechazando al departamento de investigación, terminará mal. Después de que la batalla terminó, Kao Kinkin corrió inmediatamente. Sus ojos brillaban con respeto. La llama de Mo Fan era inusual. En la confrontación con las polillas, Kao Kinkin no tuvo oportunidad de ver esto desde cerca. Pero esta vez fue testigo de cómo la llama de un amanecer rojo cubría todo el cielo. Maestro, eres tan fuerte. ¿Cómo llegaste a ese nivel? ¿Cómo aprendiste a controlar el fuego tan famoso? Kao Kinkin preguntó con entusiasmo. Demasiadas preguntas. La próxima vez, no me traigas personas extrañas, dijo Mo Fan con irritación. Sí, pero no sabía que te crearían tantos problemas. Además, el departamento de investigación es una asociación inusual, e, me gradué de la universidad y ni siquiera tuve la oportunidad de convertirme en un aprendiz en la asociación mágica, dijo Kao Kinkin. ¿Qué hace? ¿Asociación mágica del mar de China oriental? Preguntó Mo Fan. Profesor, realmente no lo sé. La asociación mágica del mar oriental de China está subordinada a la asociación mágica asiática, en el poder solo es superada por la asociación mágica de la perla oriental, dijo Kao Kinkin. ¿Has estado aquí por un tiempo y has descubierto cómo funciona el sistema de circulación de agua? Preguntó Mo Fan. Sí, más o menos me he enterado. Me alojé específicamente aquí para obtener algunos conocimientos sobre este tema. Si aprendo a crear un sistema así, me convertiré en un mago respetado, es una pena que solo soy un estudiante y los maestros no me dirán sobre tecnologías secretas, dijo Kao Kinkin con resentimiento. Capítulo 1251. ¿Sabes cómo crear circulación? Por supuesto, aprendí esto. Mi elemento principal es el elemento agua, y el auxiliar es el elemento veneno, parpadeó Kao Kinkin. Bueno, hablaré con el director Xiao para enseñarle este oficio. Pero después de que aprenda, tendrá que ayudarme a crear un sistema de circulación de este tipo en un terreno, dijo Mo Fan. Los ojos de la niña se iluminaron de inmediato. Un sistema de circulación de agua ya ha operado oficialmente en Tongxian. Kao Kinkin estaba convencido de que este sistema era muy fuerte. Por supuesto, no se puede comparar con el fruto de la tierra, pero es bastante adecuado para la defensa contra los monstruos comunes. El director Xiao es realmente un mago extraordinario, ya que fue capaz de crear un sistema así. Kao Kinkin realmente quería aprender, incluso se quedó especialmente aquí después de la graduación. Maestra, ¿el director Xiao realmente puede enseñarme? Preguntó Kao Kinkin con alegría. Kao Kinkin es una estudiante, no tuvo la oportunidad de contactar a personas como el director Xiao. Había una minoría, como Mo Fan, que podía ir tranquilamente a la oficina del director. Por supuesto, pero tienes que estudiar mucho, de lo contrario te quitaré la insignia de un estudiante sobresaliente. Dijo Mo Fan, maestro, no tienes que ser tan cruel como con los miembros del departamento de investigación, Kao Kinkin estaba segura de que podría aprender esto, por lo que dijo, gracias por proporcionarnos tengo esa oportunidad. Mo Fan ya ha comenzado a admirar su encanto personal. Todo lo que tenía que hacer era llevar a esta chica con él para completar su tarea de graduación, y ella ya lo adoraba. Para las montañas Fan Shui, necesitaba un mago fuerte, Kao Kinkin es bastante adecuada para este título, ella se graduó de Ming Fu. Luego irás a las montañas Fan, Shui y nos contarás sobre la tecnología, dijo Mo Fan. Bueno, puedo crear el mismo sistema de circulación en tu área. Respondió con confianza Kao Kinkin. Por cierto, ¿por qué ese campesino buscó a Yu Shishi? Dijo que la habían estado observando durante mucho tiempo, Mo Fan se dispuso a discutir involuntariamente. Son extraños, estas personas del centro de investigación. Eternamente haciendo algunos experimentos extraños. Quizás querían entender si la niña pertenece a la raza humana o la raza monstruo. O es una especie de híbrido de un hombre y un monstruo, dijo Kao Kinkin. Y sabes mucho. Mo Fan miró a la chica con ojos diferentes. Maestra, no soy apta para la batalla, pero por erudición no todos pueden compararse conmigo. Dijo con confianza Kao Kinkin. Y si aún aprendes a crear tales sistemas de circulación de agua, entonces cientos de miles de magos no serán comparados contigo. Dijo Mo Fan. Ya puedo, todo lo que necesito es que el director Xiao tome mis estudios, y estoy aprendiendo muy rápido. Respondió Kao Kinkin. Justo en ese momento, el director Xiao estaba en Tong Xi'an, Mo Fan inmediatamente fue a él. Al escuchar que Mo Fan quiere adquirir una patente, el director Xiao lo miró con irritación, diciendo. Chico, ¿me vas a quitar esto? Desarrollé el sistema de circulación durante 10 años y no fue tan fácil llegar al éxito. Si quisieras aprender, te enseñaría, y te saltaste las clases. Jaja, el desarrollo de este sistema no te trajo felicidad. La Universidad Mingzu ahora es famosa en todo el mundo, mis logros también son considerables aquí. Como mi maestro, ¿no deberías pasarle esto a tu estudiante? Mo Fan preguntó sin vergüenza ni conciencia. Mo Fan sabía que el precio de este sistema de circulación era muy alto, por lo que decidió competir por una patente para una invención. Después de algún tiempo, el gobierno, los militares y la gente común acudirán al director Xiao con una solicitud para crear dicho sistema en otro territorio. Después de todo, esta invención fue original. Este sistema no puede instalarse donde quiera. Es necesario estudiar bien las aguas subterráneas. Si el flujo de agua no es adecuado, deberá cambiarlo manualmente. Usted mismo sabe que muchas corrientes subterráneas son caminos de monstruos, incluso si cambia el flujo, los monstruos aún pueden venir por usted, dijo el director Xiao. Entonces usted transmite él para mí o no. Mo Fan no tuvo en cuenta la alta posición del director. Cálmate, no puedo ocultarlo. Cuando se complete todo el trabajo, lo contaré públicamente en Mingzu, entonces será posible elegir mi lección y aprender a hacer este sistema. Pero si todos pueden aprender o no, por esto no puedo dar fe. La complejidad de tal trabajo es muy alta, la chica de la que hablaste no puede crear el sistema sola, pero debe intentarlo de todos modos, dijo el director Xiao. El director Xiao consideró a Mo Fan como su seguidor, estudiante. La única pena es que fue muy difícil aprender cómo crear un sistema de circulación de agua. Está bien. Director Xiao, debe seguir el entrenamiento de Cao Qin Qin correctamente. De una forma u otra, ella es una estudiante que participó en la creación del sistema y también completó una difícil tarea de graduación. Eres una persona muy ocupada. No puedo pedirte un favor para venir a las montañas Fan Shui y crear este sistema. Pero Cao Qin Qin tiene tiempo para aprender esto. Déjala aprender gradualmente y desarrollaremos ese sitio, dijo Mo Fan. Bien, bien. Escuché que personas del departamento de investigación te estaban buscando. Los miembros de este departamento en la Asociación Mágica tienen el peor carácter. Cuando se reúna con ellos, sea más molesto, no cree un conflicto con ellos, dijo el director Xiao. Ya me estaban buscando y los vencí, dijo Mo Fan. El director Xiao no respondió. Observaron a esa niña, una polilla. Y ahora me preguntaba qué le pasaba a Yu Shishi. Preguntó Mo Fan. La niña, la polilla, es una criatura especial. Con la ayuda de su secreto, podríamos aprender algo nuevo. Se me ocurrió este sistema de circulación, inspirado en un monstruo que usa una corriente subterránea para construir vitalidad, dijo el director Xiao. Es decir, si la Santa Corte me atrapa, también estarán por encima de mis experimentos. Preguntó Mo Fan. Sí, el poder de demonización es simplemente increíble. Solía ser que la demonización era magia prohibida que no podía controlarse. Y luego apareciste, un mago que vive con demonización. Por supuesto, no pueden esperar para clonar tales demonios. Entonces no puedes temer el ataque del imperio monstruo, respondió el director Xiao. Entonces necesito evitar el juicio santo, dijo Mo Fan, riendo. La demonización se combinó bien con los dos elementos de Mo Fan, y el talismán reunió almas, permitiendo que Mo Fan se recupere. El hecho de que Mo Fan poseía dos elementos por naturaleza no era un secreto. Pero el talismán oscuro, Mo Fan no le contó a los demás sobre él. Por lo tanto, era imposible permitir que la Corte Santa se apoderara de Mo Fan. Estas acciones del Departamento de Investigación no son muy humanas. A pesar de quién es Yu Shishi, ella tiene libertad de elección. No está obligada a contactar a personas del Departamento de Investigación. Esta es su libertad, dijo el director Xiao. De alguna manera, vinieron y los vencí. Nunca había visto miembros tan escandalosos de una asociación mágica. Dijo Mo Fan. ¿Por qué tienes tan mal genio? Preguntó el director Xiao. No tenía otra opción, no podía soportar el rencor en silencio. Discutiré esto con el Departamento de Investigación. No es necesario, solo traen problemas. Si vuelven, limpiaré sus rostros adecuadamente, se rió Mo Fan como un loco. Por la noche, Mo Fan no tuvo tiempo para un tren de alta velocidad a Shanghái, por lo que tuvo que llamar a un lobo blanco en alza. La velocidad de esta bestia era mucho más rápida que la velocidad del tren. Después de pensar en Moon Inshue, decidió dirigirse a Bird City en lugar de Shanghái para hablar con ella, para avanzar sus sentimientos a un nuevo nivel. Viejo, date la vuelta, vamos a Bird City, sentado en un lobo, Mo Fan se sintió como un jinete en un caballo de guerra. El fanático blanco se ofendió por Mo Fan, porque el mago no lo llamó en la batalla, sino que decidió viajar a otra ciudad. Es una bestia del nivel del comandante en jefe, no un caballo. Una pequeña Eterca estaba sentada sobre la cabeza de un lobo, sus pequeñas piernas colgaban de su nariz y sus manos le agarraron las orejas. Parecía muy complácida. Ah. De repente, el lobo se detuvo y miró a la oscuridad. Su apariencia era hostil. La apariencia hostil de un lobo blanco hizo que Mo Fan desconfiara. El susurro de las alas una bandada de polillas azules agitaba sus alas, acercándose lentamente desde la oscuridad de las montañas. Tenían miedo de una pequeña Eterca y se encontraban a una distancia de 10 metros de ella. Las polillas se volvieron más y más. De repente, las polillas se dispersaron, volando a las montañas y en el lugar donde acababan de estar, apareció una niña, vestida con un sencillo vestido y un sombrero, que ocultaba su rostro. Lentamente levantó la cabeza, mostrando sus hermosos ojos. Se veía encantadora a la luz del atardecer. ¿Eres tú? ¿Vino a vengarse? Mo Fan la reconoció y se echó a reír involuntariamente. Capítulo 1252. El secreto de Yushishi. Al principio quería romperte en pedazos pequeños, pero ahora necesito tu ayuda, dijo Yushishi. Jaja, se dice bastante fuerte. No tengo tiempo libre para meter la nariz en los asuntos de otras personas, lidiar con sus propios problemas, dijo Mo Fan, golpeando a un lobo blanco volando, y le indicó que avanzara. Espera. Llamó a Yushishi. No me entiendas. Si me haces enojar, te agarraré y te llevaré a una corte mágica, dijo Mo Fan con impaciencia. Mo Fan estaba metido en el tambor, ¿cuáles son los problemas de este Yushishi? Y él incluso no era nada interesante lo que es tan valioso y por qué todos están tan ansiosos por tratar de agarrarlo. Estaba en la tierra que compraste, dijo Yushishi. ¿Me seguiste? Mo Fan reaccionó con voz fría. Mo Fan la liberó con tanta dificultad, dándole la oportunidad de seguir lidiando con su vida por su cuenta, y ahora ella se arrastra hacia ella. Estuve allí para conocer a la chica que dijiste que era la misma que yo, explicó la niña, viendo enojo en la cara del chico. Hace tiempo que no tiene familiares ni amigos. Sus polillas reemplazaron a toda su familia, amigos y compañeros, por lo que cuando Mo Fan incineró la mayoría de sus polillas con su fuego, estaba realmente decidida a destrozarlas, pero ahora necesitaba salvar las polillas restantes. Su ayuda. Entonces, ¿cómo? ¿Te conociste? Preguntó Mo Fan, debilitando el fuego en su mano. ¿Conocido? Respondió Yushishi. ¿Qué quieres? Hable más rápido, porque ya me he quedado sin tiempo, dijo Mo Fan. Quiero deshacerme del departamento de investigación. Estas personas todavía no me dejarán en paz, y si caigo en sus manos, entonces nada bueno definitivamente saldrá de eso, dijo Yushishi. Entonces solo necesitas algo mejor ocultar, respondió Mo Fan. Yo, la niña bajo la cabeza, realmente solo quería quedarme allí, ¿por qué este departamento de investigación todavía no me da descanso? Si no fuera por esta presión de su parte, nunca habría llegado al punto de envenenar a los aldeanos. Admito que fui yo quien mató a esos perseguidores, pero no pensé en quitarles la vida, solo quería protegerme, solo quiero vivir, no quiero morir. Tú tampoco mataste que inocentes son, y no importa si lo hiciste con o sin intención, la culpa es tuya, dijo Mo Fan. Leí sobre ti en las noticias. Eres Mo Fan, el mago más poderoso de las competiciones universitarias mundiales, el salvador de Xi'an, y no tienes miedo de una asociación mágica o un departamento de investigación, agregó Yushishi. No puedo ayudarte, respondió Mo Fan. Ella lo miró, antes de eso y no se pensó que la rechazaría tan implacablemente. Entonces, entonces ¿por qué ese vampiro, podrías refugiarte y aceptarla? dijo Yushishi. Ya te dije que tus problemas no me conciernen. Eres una belleza, y la figura que tienes es lo que necesitas, en cuanto a mí, pero lo más importante sigue siendo lo que haces, espetó Mo Fan. ¿Realmente no estás interesado, por qué me persigue el departamento de investigación? Si aceptas ayudarme, te lo diré, dijo Yushishi. Mo Fan estaba pensativo. Desde el punto de vista del departamento de investigación, este Yushishi realmente tiene algo que los persigue, incluso una persona de alto rango de la Asociación de Magia Asiática se apresuró personalmente allí. Si ya viene para el nivel de las organizaciones internacionales, la situación es realmente muy grave. ¿Y por qué todos persiguen exactamente a un Yushishi, cuando pueden atrapar clanes de vampiros completos? Habla, Mo Fan asintió con la cabeza. Recuerda, durante nuestra primera reunión, me preguntaste por qué no tengo miedo de pasear solo por el bosque, donde hay muchos animales mágicos. Dijo Yushishi. Mo Fan recordó su primer encuentro, entonces ella realmente le pareció muy hermosa, ¿quién podría haber pensado que un verdadero demonio vive dentro de este hermoso cuerpo? ¿Tienes tus polillas, está claro que no tienes nada que temer en el bosque? Respondió Mo Fan. No, te respondí a esta pregunta, objetó Yushishi. ¿Hablaste? Pensó Mo Fan. Ah, estás hablando de un olor especial que emana de tu cuerpo, ¿por qué animales no te atacan? Yushishi asintió con la cabeza. Detente, dijiste la verdad entonces. Mo Fan estaba mirando a su interlocutor con sorpresa. No te engañé, respondió Yushishi. Mo Fan estaba estupefacto. Involuntariamente dio unos pasos hacia adelante para inhalar su aroma. Cuando vio que se acercaba a ella, se enojó primero y pensó en alejarlo, sin embargo, recordando que él es el único que puede para ayudarla, se sobrepuso y se quedó quieta. Sí, no parece nada especial, el olor habitual, como la mayoría de las chicas, dijo Mo Fan. Bueno, eso no es sorprendente. Necesitamos un aroma especial, porque los animales, no las personas, deben olerlo. Enojado Yushishi. También es cierto. Resulta que tu olor te permite caminar tranquilamente en los territorios de los animales mágicos. ¿Y no te ven? Preguntó Mo Fan. ¿Quieres un experimento? Sugirió Yushishi. Sí, intentemos. Si ella le muestra que esto es cierto, entonces quedará claro por qué el departamento la investigación la aprovecha tanto. Las bestias mágicas, básicamente, odian a los humanos. Todavía pueden soportarlo cuando los animales de otras especies corren por sus territorios, pero ciertamente no tolerarán a las personas. Sin embargo, diferentes animales usan diferentes métodos para estudiar los alrededores. Los animales con buena audición pueden escuchar el ruido de pasos humanos a una distancia de un kilómetro, los animales con un buen sentido del olfato, pero lo peor son los animales con buena vista, ya que pueden distinguir el color de la piel humana incluso desde una altura de 10 kilómetros. Debido a estas características de los animales mágicos, muchos cazadores y militares fueron asesinados. El propio Mo Fan estaba personalmente convencido de esto cuando él y el equipo estaban cerca de la fortaleza de Tarim. Allí, en el desierto, donde todo parece tan tranquilo, viven monstruos reales. Entonces, si transfieres la habilidad de Yushishi para pasar desapercibida entre los animales a las personas, entonces de hecho no habrá tierra que no haya sido investigada por el hombre. Mo Fan fue a la ciudad de los pájaros con Yushishi. En esos alrededores hay una cadena montañosa donde vive el señor plateado del cielo, y además de las águilas salvajes todavía hay muchos otros animales. Habiendo encontrado un lugar adecuado, Mo Fan invitó a Yushishi a demostrar sus habilidades. Puedo moverme con seguridad por todo su territorio, solo con la condición de que no supa directamente a su guarida, dijo Yushishi. En el mismo momento en que entró en el bosque, que es el hábitat de los chacales mágicos con dientes, animales que son la principal amenaza a una tierra yoyan. Varios animales a veces se topan con estos territorios, y antes de despejar con el uso del fruto de la tierra, varios de sus troncos se encuentran incluso en las gargantas. Y si no fuera por la limpieza regular, entonces estos animales realmente habrían poblado todas las tierras alrededor. Aullido un par de ojos ardientes aparecieron de pastos altos que estaban mirando a Yushishi. Mo Fan estaba escondido usando su manto de sombra, por lo que es poco probable que sea revelado solo si no se acerca demasiado. Yushishi continuó avanzando, yendo directamente al chacal, al final esta bestia solo la miró, Mo Fan quería ir allí, pero descubrió que en hay dos chacales salvajes más en la espesura, por lo tanto n traté de no hacer ningún roce. Tu madre. Copulan justo en los matorrales. De repente, un chacal voló desde el otro lado y clavó los dientes en el cuello de otro. La sangre brotó del cuello del traidor y el chacal pensó. Que su amante ya había muerto, se levantó abruptamente sobre sus patas traseras. Este salto asustó a muerte a Mo Fan. Mo Fan antes pensé que lo principal del lobo en la manada es el macho, ¿cómo podría saber que las lobas son tan feroces? BR0, eso significa que tienen reinados matriarcales. Y los chacales dentudos son mucho más fuertes que los machos, y los machos luchan por la hembra, dijo Mo Fan. Capítulo 1253. Chacales mágicos dentudos. Al regresar a la ciudad de los pájaros, Mo Fan llevó a Yuxi Siamu Ningxue, quien ya había logrado alquilar una casa allí, donde las personas que entrarían al clan y vivirían en la montaña Fanxue también se reunieron allí. Como Mo Fan entendió, el clan consistirá principalmente en la familia Mu, así como los asociados cercanos de Mu Zoyong, es decir, las personas más confiables y confiables. Sin embargo, el problema principal, como siempre para los fundadores de los nuevos clanes, es atraer nuevos magos y magos, y así, con todas las preguntas, puedes resolverlo gradualmente. En el oeste algo sucedió en las afueras de Beat City. Dicen que filmaron como una pareja fue atacada por chacales con dientes mágicos, en realidad no quedó nada. ¿De dónde vinieron esas personas que no tienen miedo de vagar por allí? Exhaló Mu Linseng. Mu Linseng es el primo mayor de Mu Ningxue. No quiere decir que a menudo se cruzó con la familia Mu, pero les extendió una mano en los momentos más difíciles, por lo que puede confiar en él. Por esta razón, Mu Hojong se volvió hacia él cuando se decidió crear un nuevo clan. Mu Linseng es un miembro inteligente del género que está especialmente versado en el análisis de la situación. Al llegar a Beat City, inmediatamente analizó la situación. Aunque la ciudad ya no fue atacada por monstruos marinos, que ya estaban terminados, los animales mágicos que habitan en la cresta sur continuaron siendo motivo de alarma. Y aunque la administración de la ciudad al menos estaba feliz el hecho de que lograron lidiar con el peligro del mar, las autoridades no pudieron resolver el problema de la bestia en los bosques. ¿Por qué estás preocupado por esto? Preguntó Liu Zhu. Por supuesto, hay algo de qué preocuparse. Después de la fundación de un nuevo clan, los empresarios de otras tierras comenzarán un negocio aquí, y solo podemos esperar que acepten hacer negocios con nosotros. ¿Y en qué puede confiar si no es una reputación? Nuestro clan Mu es famoso en todo el país, pero todo esto es una frase vacía, porque también está lleno de esos clanes que nos odian, y ahora ciertamente no nos dejarán comenzar nuestro negocio. No digo que debamos confrontarlos a todos, solo quiero decir que primero debes ganarte tu propia reputación para que otras personas nos conozcan. No tiene sentido darse a conocer en otras tierras, es necesario que los residentes de Birch City se enteren de nosotros, solo así podemos comenzar a crecer aquí gradualmente, dijo Mullinsen. ¿Y tiene algún tipo de en relación con el hecho de que los chacales mágicos con dientes atacaron a la gente? Preguntó Liu Zhu. Sí. Ahora son los únicos que temen a toda la ciudad. Si podemos lidiar con estos chacales y resolver el problema, inmediatamente nos haremos famosos en toda la ciudad y obtendremos una buena reputación, y no hay publicidad mejor que una buena reputación, dijo la señora. Linsen. ¿Puedes decirnos que destruyamos estas criaturas? Golpea a Liu Zhu en la frente. Estúpido. Estos chacales se encuentran en los bosques de montaña y representan una gran bandada. ¿Por qué crees que antes no se habían ordenado por poderes mágicos u otra cosa? ¿Es porque pelear con ellos es muy difícil, e incluso los magos están en gran peligro? Explicó Mullinsen. Esto es solo una manada de lobos chacales, está bien. Mañana iré a su guarida y decidiré a todos, y luego veré si se atreven a acercarse a las afueras de la ciudad nuevamente. Murmulió Liu Zhu disgustado. En tales situaciones, Mo Fan siempre lleva a Liu Zhu con él. Liu Zhu cuando vio a Mo Fan, inmediatamente le conté sobre estos chacales. ¿Chacales mágicos con dientes? Atónito Mo Fan. ¿Por qué no le contó sobre esto antes? Él acaba de regresar de allí y podría resolver este problema de inmediato. Estas criaturas han estado viviendo allí durante mucho tiempo y asustan a muchas personas con su presencia. Tenían que lidiar con ellos incluso antes, porque están muy cerca de nuestra tierra, solo una montaña nos separa, dijo Mu Ho Jun. Sabía que estos chacales debían tratárselo antes posible, pero también pensó que definitivamente no sería fácil hacerlo. Mu Ho Jun aún recordaba la sangrienta tragedia de la ciudad de Bo que realmente desapareció del ataque del lobo. Entonces mañana comenzaré a desarrollar un plan para destruirlos, dijo Mun In Shue. Déjamelo a mí. Dijo Mu Linsen. Los mataré, escapó Liu Zhu. Al darse cuenta de que Mo Fan estaba a su lado, asintió con la cabeza culpable, como disculpándose por la niña diciendo que era inaceptable. Solo ahora vio a una chica hermosa y elegante junto a Mo Fan sintiendo su olor, Liu Zhu inmediatamente cambió su rostro. Eres tú, mentirosa. Yushi si estaba estupefacta, no podía pensar que Liu Zhu recordaría su olor, después de todo un vampiro que puede cazar fácilmente a las personas por el olor. Los chacales mágicos con dientes pertenecen a animales gregarios, además de tener matriarcado. Las bandadas que viven en el bosque tienen una hembra principal. Y si realmente quieres tratar de inmediato con todo el rebaño, debes matar a esta hembra, de lo contrario, todo el rebaño esperará el momento adecuado para vengarse de la gente, dijo Yushi. ¿Venganza? Sí, son muy vengativos. Además, no son ajenos a las tácticas de oprimir a los débiles y evitar oponentes fuertes. Por supuesto, entiendo que tienes la fuerza suficiente para destruir a toda su bandada, pero tan pronto como entiendan que eres más fuerte, inmediatamente preferirán perderte en los matorrales del bosque. En este caso, no podrás buscar en toda la cordillera. Bueno, vivirás así durante varios años, pero los chacales esperarán el momento adecuado para vengarse, irrumpiendo en áreas cercanas a las fronteras de seguridad. Atacarán constantemente, y entonces tu gente no será suficiente para defender tus territorios, además, seguramente habrá muertos, agregó Yushi. ¿Y tú, aparentemente, estás bien versado en el comportamiento de estos chacales? Preguntó Mofan. Este es mi regalo, respondió Yushi. Ella no solo tiene un hermoso cuerpo femenino, sino que también conoce bien los hábitos animales. Incluso antes de este experimento con Mofan en el bosque, ella ya sabía sobre el comportamiento y las características de los chacales mágicos con dientes. Mu Ningshu planeó deshacerse por completo de estas criaturas, y esta información resultó ser muy útil. Ahora sabe que sin destruir a la hembra principal, no puedes destruir la manada. Sus palabras tienen sentido, Mu Joyonga sintió con la cabeza. Siendo el dueño de la tierra durante tantos años, sabía de primera mano cómo era erradicar a los animales de rebaño en los barrios residenciales. ¿Y qué sugieres? Preguntó Mofan. Tú me ayudas y yo te ayudaré a lidiar con este problema, dijo Yushi. Entonces en el tambor, estoy mejor iré allí y destruiré a toda su bandada. No importa cuántos haya, puedo matar a todos, no es un problema para mí, dijo Mofan. Eres demasiado ingenuo. Además, hacia el noroeste, la cresta sur continúa, donde viven grandes águilas plateadas. Tan pronto como cortas todos los chacales, las águilas blancas pueblan su territorio allí mismo, ya que estas tierras son ricas en vegetación, después de comer las garras de las águilas se vuelven aún más afiladas, y no dejarán de usarlas, bueno, matarás a los chacales, lo que será una invitación para las águilas, e incluso dudo que puedas derrotarlos, explicó Yushi. Mofan, ¿qué ayuda espera de ti? Preguntó Munin Shue. Yushi se aclaró todo muy claramente, nadie pensó en pensar en esta situación desde ese lado, y las consecuencias de tal invasión de la guarida del chacal pueden ser las más tristes. Solo quiero vivir y no ser perseguido y perseguido por la gente, dijo Yushi, si aceptas aceptarme, prometo ayudarte a lidiar con todas las criaturas mágicas. En el distrito, y también puedo garantizar que ninguno de los animales se acercará a Bird City. ¿No realmente y que realmente puede hacerlo? Mu Hojun claramente no creyó lo que escuchó. Yushi se asintió con la cabeza y luego le susurró a Munin Shue en un susurro. ¿Puedo hablar contigo en privado? Munin Shue, después de un poco de vacilación, ella estuvo de acuerdo. Después de un tiempo, Munin Shue y Yushi se regresaron nuevamente, y Mo Fan vio una expresión relajada y contenta en el rostro de la niña polilla. Shue Shue, ¿realmente has estado de acuerdo? Pero ella es una mentirosa, dijo Mo Fan. Sí, acepté. Ella me habló de su situación con todo detalle, respondió Munin Shue. No hay nada bueno en ella, es vengativa y también quería matarme, dijo Mo Fan. ¿No la trajiste aquí? Preguntó Munin Shue. Mo Fan ni siquiera encontró qué responder. Y realmente, si no tuviera el más mínimo no creía que no se atrevería a traerla aquí. Simpatizaba con Yushi si o simplemente estaba fascinado por sus adorables formas. El jefe yo puedo seguirla. Sus habilidades realmente son las más adecuadas para estas tierras, dijo la voz de Bor desde la oscuridad. Mo Fan miró a su alrededor, pero se dio cuenta de que Bor se había escondido muy bien. De hecho, si Bor está cerca, entonces Yushi si será mucho más difícil de construir sus intrigas. La presencia del vampir Bor tranquilizó notablemente a Mo Fan. Capítulo 1254. El rastro de un animal tótem, sede de la asociación de magos asiáticos en los eaulos rayos del sol, cayeron suavemente sobre el tul en capas de la sala de reuniones celestial. A partir de estos rayos, toda la sala se volvió brillante y luminosa. Presidente, dado que no todas las tierras asiáticas se encuentran cerca del mar, no apruebo la idea de que todas las situaciones posteriores se resuelvan a través de Asia Asociación Mágica no todos los estados tienen sus propios defensores. Creo que este tema debería ser rechazado, dijo un asesor llamado Sulu. La sala de juntas celestial siempre ha sido considerada la sala de conferencias de más alto rango en Asia. Se discutieron y resolvieron muchos asuntos importantes aquí. Si el evaluador Sulu prefiere rechazar este punto, entonces el marcado de las costas también debe posponerse. Si los labios mueren, entonces los dientes se congelarán, fraseología china de que todo está interconectado, y espero que el presidente entienda esto. Los mares y océanos siempre han pertenecido al espacio internacional, pero además del área de agua, también debemos proteger a más de 200 estados. Los monstruos marinos siempre han representado una amenaza oculta para la humanidad, y si Asia y las otras cinco partes del mundo no se unen, un buen día todos pagaremos por ello. El asesor Shao Zeng se levantó de su asiento, la era resuelta era visible en su rostro. Sesión Shao Zeng, ¿no estás tratando de usar las fuerzas internacionales para defender la costa oriental de China? Si crees que la costa este es muy peligrosa para ti, puedes recurrir a estados como Japón, Corea del Sur, India, Singapur, Filipinas. Todos estos países estarán encantados de ayudarte, dijo Su Lu con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? Shao Zeng se puso aún más furioso y ahora miró a Su Lu con una mirada muerta. Mirando como entiendes. En general, estoy en contra de su propuesta, deje que la protección de su costa también permanezca enteramente en su conciencia, y no vierta aquí con antiguos dichos chinos de que todo está interconectado, aquí tenemos la Asociación Asiática de Magia, dijo Su Lu. Su Lu, el asesor es solo un asesor, y si la próxima vez que escucho que también estás lanzando astutamente tus comentarios venenosos, no te dejaré solo. Dijo Shao Zeng. Shao Zeng, Su Lu solo está bromeando, no seas tan serio. ¿Sí? ¿Son los territorios estatales ahora una ocasión para el ridículo? Incluso si puedes soportar tales reproches, entonces no toleraré esto. Maldijo Shao Zeng. Ja, ja, parece que no todos los chinos son de mente débil, ya que Shao Zeng vio la confrontación en mis palabras. Me disculpo por ellos, Su Lu se echó a reír de repente, disculpándose con Shao Zeng. Algo que disculpas sinceramente. No pienses que, retomando tus palabras, olvidaré lo que dijiste antes. ¿Crees que todos los chinos son débiles? No entiendo cómo alguien más se atreve a tartamudear después del final de las competiciones mundiales. Shao Zeng le devolvió la sonrisa. Como resultado de estas competiciones, China fue primero, ¿hay alguna otra evidencia de que los magos chinos no tienen igual en todo el mundo? Además de China, ningún otro estado asiático ha logrado alcanzar tales alturas a nivel mundial, y ahora Shao Zeng dejó en claro que no iba a retirarse en sus tácticas. En cuanto a nuestro propio territorio, entonces, por supuesto, daremos todo lo posible para garantizar su seguridad, pero tenga en cuenta me refiero a esos caballeros que se niegan a firmar este acuerdo, que si un día su país está rodeado de fuerzas enemigas por todos lados, no le brindaremos apoyo, sino que simplemente le recordaremos hoy, Shao Zeng se volvió no solo a su Lu, dijo esto a todos, caminando a través de la gran sala de conferencias. La reunión pronto terminó, y su Lu caminó por el corredor de cristal que conducía fuera de la torre, que parecía tocar el cielo. Encendió un cigarrillo, dio una calada y luego exhaló tranquilamente el humo soplaba, mientras una sonrisa aparecía gradualmente en su rostro. Entrevistador, llegaron noticias de la asociación mágica Tokay. Alguien interfirió con ellos y no pudieron atrapar a la presa, dijo la niña con tacones de 15 centímetros de alto, que se detuvo a una distancia de su Lu. La asociación mágica Tokay se aplica a nosotros, pero ahora los chinos están lidiando con todo lo que hay allí, no me han decepcionado por completo, dijo su Lu. ¿Para dispersarlos? El asistente preguntó. No vale la pena. Hoy estoy de buen humor, así que les daré otra oportunidad. Si, envíeles un perro de caza, si esta vez tampoco siguen el rastro del tótem, los haré pagar por ello. Dijo su Lu. Esta vez finalmente discutiste con el asesor Shao Zen, ¿no crees que comenzará a interferir en nuestro liderazgo de la asociación mágica de Tokay? Preguntó el asistente nuevamente. Ahora está más preocupado por el problema de las costas, no se interpondrá en el camino, a menos que ponga a mis perros sobre él, dijo su Lu. Bien, entonces informaré todo a Tokay ahora mismo. ¿Crees que algún día iré a una reunión aquí montado en un tótem chino? ¿Cuál será la reacción de Shao Zen? No encontrará un lugar para la vergüenza. Ja, ja, porque es de aquellos que hierven de un solo toque en temas de soberanía estatal. Apriete el departamento de investigación, déjelos encontrar este tótem lo antes posible. Diles que los recompensaré personalmente tan pronto como lo hagan, dijo su Lu. Hay una cosa más que necesita su atención, dijo el asistente. ¿Qué? En el monasterio del Partenón, decidieron cancelar ese acuerdo para transferirte la montaña cubierta de hierba. Incluso intentamos subir el precio, pero todavía no están de acuerdo, dijo la niña. Parece que alguien olfateó la situación con esta montaña, agregó el asistente. Sí, después de la muerte de Ender y Mirola, nuestra relación con el Partenón se ha enfriado notablemente. Ayúdame a ponerme en contacto con Yiddish, somos viejos amigos de ella, creo que definitivamente me ayudará a recuperar esta maldita montaña. Un viento frío soplaba del mar en la montaña, llegando a las tierras de Yueyang. Mu Ningxue encontró específicamente a un hombre que podía establecer una barrera contra el viento entre las montañas. La montaña Fanxue se construyó muy rápidamente, y con la ayuda de Lin Junxian, la construcción del asentamiento dejó de ser un problema en absoluto. Mu Ningxue fue aceptado por Yu Shishi, quien, según lo prometido, descubrí rápidamente todos los dientes chacales en la zona. En verdad, Shishi Yu también lo hacía todo no desde el corazón, que sólo quería encontrar un refugio en el que pueda vivir en paz. Ella hizo el monte Fei Yue, que estaba habitado por chacales, su pequeño territorio. Ella no comenzó a establecer su propio asentamiento, no pudo para ignorar a sus polillas, que necesitaban un espacio seguro donde pudieran vivir cómodamente, y esta montaña era la más adecuada para esto. Y ahora ella vive con sus polillas en el monte Fei Yue, que se encuentra al oeste del asentamiento de Fanxue. Las propias polillas ya han establecido una defensa alrededor de Fanxue que no globalización. Las polillas tienen un gran sentido, ellas, como nadie más, sienten el peligro inminente. Tan pronto como una bestia entra allí, las polillas envían inmediatamente una señal de invasión, y la otra parte de las polillas comienza a atacar a este animal. Este sistema de seguridad superó incluso a todos los sistemas militares conocidos, por lo tanto Yu Shishi claramente demostró ser útil para Moon Ningxue, quien la protegió. Ella le dijo a Mo Fan que sólo sus polillas podrían recuperarse a su estado original, después de lo cual podrían proteger completamente al monte Fanxue. Sólo usted debe asegurarse de que las personas que viven y aquellos que escalen el monte Fanxue no dañarán a mis polillas, porque sólo de esta manera pueden servirte fielmente. Tomemos por ejemplo mis polillas de batalla. Si alguien decide atacarte, entonces ni siquiera tienes que recurrir a la magia, ya que mis polillas de batalla destruirán inmediatamente al intruso, dijo Yu Shishi con confianza en su voz. Entonces ese era tu objetivo principal? Mo Fan finalmente entendió por qué Yu Shishi eligió a Moon Ningxue. Un nuevo terreno requiere principalmente protección y un buen sistema de seguridad, todo lo que Yu Shishi podría ofrecer fácilmente con sus polillas, a cambio, le presentó sus condiciones a Moon Ningxue, a saber, que sus polillas no fueron perseguidas y podían vivir pacíficamente en esta tierra. Si realmente puede garantizar el sistema de seguridad de Fanxue Montan, entonces aceptaré sus términos. Los agregaré al libro de reglas del clan y veré que los magia abogados los usen, dijo Moon Ningxue. Mis polillas comen plantas que abundan en estas montañas, dijo Yu Shishi. La vegetación azul dorado es una señal de que las polillas pueden vivir en estas tierras, y esta fue una de las principales razones por las que Yu Shishi recurrió a Mo Fan. Moon Ningxue quería fundar una ciudad entera aquí, por lo que buscó tierras completamente deshabitadas, evitando que pueda disfrutar de la vista de las montañas y respirar. Aire del mar, la fundación de un nuevo asentamiento resultó no ser tan difícil como se vio al principio, lo más importante es no ver la cara infeliz de Mo Fan. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1255. Una montaña envuelta en llamas doradas. Camina conmigo a la montaña, necesito tu fuego para quemar todas las malezas, dijo Yu Shishi Mo Fan Yu. ¿Te estás riendo? No soy tu sirviente, Mo Fan estaba indignado por tal trato. ¿No quieres saber mi secreto, que prometí revelarte? Preguntó Yu Shishi. Esta fragancia exuda solo tu cuerpo, no puedes ponerla en producción en masa, ¿qué tiene de interesante? Participa en tus polillas y no me busques con preguntas tan estúpidas, respondió Mo Fan. La fragancia de Yu Shishi es realmente una propiedad muy efectiva de su cuerpo, pero en su mayor parte es solo su naturalidad. Talento. Los obsequios naturales no son algo que simplemente se pueda controlar, ya que los da la naturaleza o no. Si la asociación mágica pudiera tomar con calma sus talentos naturales de algunos magos y transferirlos a otros magos, entonces la habilidad general de lucha de los magos aumentaría notablemente. Mo Fan no le daba mucha importancia a las palabras de Yu Shishi, él solo esperaba que ella realmente le proporcionara al monte Fanshué la protección adecuada. Yu Shishi tenía mucho miedo al fuego, y en el monte Feiyue todavía había muchas hierbas de hierba que se estaban drenando de la tierra salvaje. Todos los nutrientes que son tan necesarios para el florecimiento de la hierba azul dorado. Si se quema disparar toda la hierba extranjera, los nutrientes permanecen en el suelo. Yu Shishi hizo una llamada telefónica y, como era de esperar, el obstinado Mo Fan se apresuró obedientemente hacia ella. Al ver su rostro disgustado, la niña comenzó a hacerla reír. Parece que todavía hay una persona en este mundo que puede ponerte en tu lugar, dijo Yu Shishi. No deberías llamar a Moon Inshue por tonterías, ya lo está haciendo, dijo Mo Fan. Mataste a muchas de mis polillas, así que ni siquiera puedo perdonarte de inmediato, dijo Yu Shishi. Recuerda que fui yo quien te salvó la vida, respondió Mo Fan. Subiendo cuesta arriba, Mo Fan descubrió las malas hierbas de las que habló Yu Shishi. En general, los pastos también se dividen en niveles, y estas malezas resultaron no ser simples, sino plantas que no están expuestas al fuego ordinario. Voy a aprender fuego desde aquí y dirigir el fuego hacia el norte, dijo Mo Fan. Tiene un excelente control de fuego, por lo que puede quemar fácilmente solo las malas hierbas, dejando intactas las hierbas necesarias de Yu Shishi, por lo que ella recurrió a él, ya que no todos los magos del elemento fuego son capaces de en eso. Yu Shishi encontró un lugar para sentarse. Desde este lugar, apareció una hermosa vista de la tierra de Yue Yan, así como del monte Fan Shue, en el que se alzaban los primeros contornos de la villa. El camino también se estaba construyendo, pero aún habría mucho tiempo no está claro por qué, sin embargo, Yu Shishi se calmó cuando miró este gran sitio de construcción, aquí se sintió satisfecha y tenía grandes esperanzas para este lugar. Whist-Wistle el fuego estalló en dirección norte y muy pronto cubrió toda la cima de la montaña. La luz de la llama inmediatamente iluminó el cielo sin embargo, no había absolutamente ningún humo. Varias bandas de dragones de fuego cruzaron la montaña, causando la muerte a las malezas. Al ver el fuego, Yu Shishi se encogió involuntariamente, como las polillas a su lado. Ella usó su lengua para consolarlos. Silbato en ese momento, en una dirección diferente, desde el sur, una llama dorada ardió reflejado en la cara de Yu Shishi. Este fuego envolvió toda la montaña. Yu Shishi se volvió y jadeó. Mo Fan obviamente encendió el fuego hacia el norte, de donde vino el fuego en el sur. Pero sobre todo, Yu Shishi estaba triste por el hecho de que el lado sur era el contenedor de sus polillas. Yu Shishi los condujo especialmente allí para que Mo Fan pudiera encender un fuego, pero ahora todo ardía con una llama dorada. Era una verdadera pesadilla de una niña polilla despierta. En el otro lado de Mo Fan, también vi una llama dorada. Al principio dudó, ya que Yu Shishi comenzó a pedir ayuda a la gente, ¿por qué tenía que pasar su tiempo? Sin embargo, cuando lo pensó, Mo Fan sintió que algo andaba mal. Regresó al lugar donde estaba sentada la niña, pero no la encontró allí. Luego vio un par de alas revoloteando sobre un fuego dorado. ¿Qué, qué es? Mo Fan tampoco entendió lo que estaba sucediendo, por lo que se apresuró a convocar a un lobo blanco en alza e inmediatamente corrió al otro lado de la montaña. La llama dorada resultó ser muy fuerte. Las polillas adormecidas, sintiendo peligro, comenzaron. Batiendo sus alas, que sin piedad destruyeron el fuego, como resultado, sus cuerpos cayeron al suelo, e incluso gatear sin alas fue muy difícil para ellos. Este fuego gradualmente quemó enjambres de polillas, convirtiéndolos en una pila cadáveres. Esta montaña estaba completamente habitada por polillas, que fueron traídas de sus lugares de origen por Shud y Yu Shishi. Las polillas eran muchas variedades. Muchos de ellos lograron morir a manos de Mo Fan, y ahora esta llama dorada, que literalmente los mató. El fuego se encendió casi en silencio, sobre todo odio a estos insectos alados que vuelan en manadas, dijo el hombre que estaba en la cima de la montaña. Estaba vestido con una túnica dorada y ardiente, y en su rostro había una aversión a las polillas. Existe tal cosa, vinimos aquí para atrapar una polilla hembra, y estos territorios son propiedad de alguien, por lo que es mejor no hacer un gran alboroto en este caso. Dijo un asociado de investigación llamado Key Linshi. Key Linshi trabaja para la asociación de magia de la Torre Tokai y, por supuesto, sabía que Mun Inshue había redimido recientemente las tierras para uso personal. Y hay una ley del gobierno que establece que en los territorios urbanos y privados la magia no se puede usar por encima del promedio. Violación de la comodidad de un pequeño clan para mí no significa nada. Vine aquí para cumplir una tarea que debería hacerse lo más rápido posible. Si esto no se hace, entonces el señor. Su luz definitivamente se enojará, y mucho menos a alguien, pero es mejor no enfurecerlo. Entonces prender fuego a una montaña te parecerá un poco, dijo Tseng Wangle. Habiendo dicho esto, disparó ferozmente su llama hacia adelante, que ahora comenzó a extenderse a lo largo de la cresta. No sé cómo lo tiene en su departamento de investigación, sin embargo, la asociación asiática de magia, a la que pertenece la asociación Tokai, no cuenta con nadie más que la asociación Mingzu de magia en China. El señor. Su luz no escatima en ninguna medida. Hablar de una montaña quemada. ¿Qué hay de quemar y destruir un clan entero? Censuró a Tseng Wangle. Los subordinados ni siquiera saben que el señor. Su luz observa personalmente este caso, dijo que Linshi en voz baja. Acerca de los rastros del tótem el propio Kei Linshi reconoció accidentalmente al animal, inmediatamente se apresuró a informar esto al liderazgo de Tokai, sin sospechar que este negocio llegaría a oídos de Sulu, detente, detente ahora. Se escuchó una voz aguda. Kei Linshi, Seng Wangle y los demás inmediatamente levantaron la cabeza cuando vieron a Yu Shishi revoloteando en las alas. Mujer polilla, es ella. Lloró alguien entre los miembros del departamento de investigación. ¿Entonces ella? Sonrió Tseng Wangle. Sí, sí, ella. Ya ves, y solo me costó usar mi método bábaro simple, ¿sí? Tseng Wangle ladró complaciente. Polillas, y tienes mucha suerte de que fuéramos los primeros en encontrarte. ¿Sabes cuál es tu costo? Le preguntó Tseng Wangle. Yu Shishi observó una llama dorada exponer el suelo sobre el cual yacen los numerosos cadáveres de polillas. Ella con tan difícil de encontrar este lugar seguro, y ahora todo resultó así. Las lágrimas corrían por su rostro, lloró, y fue en este momento estalló toda su vida interna. Capítulo 1256. Entierro por llama celestial. Mil pétalos de fuego. Las alas se movían pesadamente detrás de la espalda de la niña, y el vapor verde y venenoso comenzó a extenderse. Esta corriente venenosa se derramó sobre miembros de asociaciones mágicas, dejando marcas en su piel. Cuidado, este veneno tiene un efecto asombroso. Que y en sí advirtió a todos los demás. El veneno penetró fácilmente el torrente sanguíneo y luego se extendió por todo el cuerpo. Este alboroto no significa que yo interesado en... Tseng Wangle sonrió, mirando a Yu Shishi, un sistema estelar inmediatamente comenzó a aparecer a sus pies. Este sistema emitió inmediatamente un sello de maldición que golpeó el cuerpo de Yu Shishi. Un brillo mortal comenzó a aparecer detrás de ella, y apareció un demonio oscuro que con sus garras apretó a la niña en la cintura. Grito el dolor atravesó el cuerpo una niña polilla, pero un tormento aún mayor se extendió por su cuerpo. Las mujeres, solo después de hundirse en el dolor, se vuelven más modestas. No te preocupes, no la mataré. Tseng Wangle controló al demonio de la maldición. Parecía que recibió un placer increíble de los gritos femeninos. El demonio estaba cavando cada vez más en el alma de Yu Shishi, que ni siquiera podía imaginar que los perseguidores esta vez serían tan fuertes. Silbato en el momento en que Tseng Wangle sonrió lo suficiente, una espada de fuego apareció repentinamente en el cielo, que silbó instantáneamente sobre las montañas. El fuego de la espada barrió a 10 metros de la gente. Las llamas comenzaron a extenderse bruscamente, y Tseng Wangle, que Lingxi y el resto se vieron obligados a activar sus artefactos protectores. Ondas de fuego caliente rodaron sobre los cuerpos de los magos, impidiéndoles resistirse. ¿Quién hizo esto? Tseng Wangle levantó ferozmente la cabeza hacia el cielo, mirando hacia la espada de fuego. La espada estaba en su lugar original, y cerca estaba Mo Fan, cuya llama estaba entrelazada con la llama marrón del arma, obligando a la gente a retirarse. Este, este es ese pequeño. Un miembro del departamento de investigación reconoció el fuego atípico de Mo Fan. Oye, ¿estás interfiriendo con las acciones de la Asociación Mágica de Tokai, estás cansado de vivir? Gruñó Tseng Wangle, señalando a Mo Fan. Está todo cansado de que vivas. Irrumpieron en tierras extranjeras, prendieron fuego a todo aquí, mataron polillas, lo que proporcionó protección para este territorio. Pronto rogará por misericordia, tendrá que compensar miles de millones de pérdidas, sólo si no decide salir de inmediato. Mo Fan enojado. ¿Reembolsar miles de millones en pérdidas? Tseng Wangle sonrió. Según tengo entendido, ¿no vas a hacer esto? Entonces prepárate para recoger tus dientes más tarde. Mo Fan retrasó el tiempo hablando, dándole a Yushishi la oportunidad de salir de las garras del demonio de la maldición. La magia de la maldición del enemigo fue muy fuerte, y no fue tan fácil deshacerse de ella. Sin embargo, Mo Fan, que ayudó a Yushishi a deshacerse del sello de la maldición, no sabía que el sello de retribución ahora caería sobre él. El que ayuda a la víctima a deshacerse del sello de la maldición está inmediatamente sujeto a la magia de retribución. En un momento, el demonio de la maldición estaba cubierto de niebla roja, el demonio de odio de ojos rojos. Mo Fan conocía bien a esta criatura, el resultado de una magia de maldición de tercer nivel de alto nivel. Involuntariamente miró al mago que liberó a este demonio, pensando que ya era capaz de alcanzar un alto nivel en la magia de la maldición de la tercera etapa. Con un avance a un alto nivel, cada nueva etapa se vuelve mucho más fuerte la anterior. Yushishi ya había logrado escapar de las garras de la maldición mágica en ese momento, mientras Mo Fan estaba a punto de enfrentarla. Demonio el odio con los ojos rojos ya se dirigió hacia Mo Fan, liberando garras que ya apuntan a su esternón. Demonio de odio de ojos rojos tir fue muy rápido. Al segundo siguiente ya estaba cerca de Mo Fan, liberando rayos dirigidos al alma del mago. Mo Fan, incapaz de atacar directamente a esta bestia y estar constantemente expuesto a ataques conmovedores, se apresuró a activar el collar de concentración de atención que colgaba de su cuello. Un resplandor del color del agua azul envolvió el cuerpo del mago, erradicando gradualmente el efecto de la niebla roja en su alma. Tu madre. Bastardo. Prueba mis rayos. Mo Fan dio unos pasos hacia atrás, formando descargas eléctricas en sus manos. Los rayos comenzaron a concentrarse alrededor del mago, que luego envió al demonio de odio de ojos rojos. Los rangos aumentados 12x demostraron ser muy efectivos contra la magia maldita. Un rayo violento literalmente hizo pedazos al demonio, desgarrando todas las extremidades, esto es, Shen Wang le estaba entumecido por lo que vio. Esto es un demonio maldiciones, cuyo poder es igual a la fuerza del nivel animal del comandante en jefe. ¿Qué poder debería poseer su rayo, que podría hacer pedazos a mi demonio? Mo Fan, ayúdame a matarlos. Y luego prometo que haré lo que me pidas. Yushi se dijo con odio. Aún cuando muchas de sus polillas habían sido asesinadas antes, pensó que ahora eran libres e independientes de cualquier persona, pero estas personas vinieron de nuevo y organizó esta masacre. Ahora quería matar, quería venganza. Polillas, me subestimas, este niño todavía está muy lejos de mí. Shen Wang le no puso a Mo Fan en nada. Sea como fuere, el poder de Shen Wang le ya fue más allá de la simple magia de alto nivel, y ahora estaba seguro de que algunos entonces el joven mago ciertamente no podrá competir con él. Oye, bien hecho, ¿también tienes fuego? Entonces prueba mi entierro con una llama celestial. Shen Wang le envió fuego con ambas manos al cielo. Una llama dorada se elevó al cielo, y luego colapsó con tal fuerza que fue muy difícil de resistir. Y si antes solo una montaña estaba cubierta por fuego, ahora la llama ha cubierto toda la cresta. Rugido este rugido corrió una reacción en cadena continua a través de las montañas. Mo Fan no podía esconderse, solo podía estar al lado de Yu Shishi. Su cuerpo estaba cubierto con una llama de dos tipos. El mago podía sentir que el fuego del enemigo era muy alto, ya que incluso él podía sentirlo como el infierno. El entierro con una llama celestial de tercer grado era difícil de soportar incluso Mo Fan Yu. Ninguna trituración de leche no puede compararse con Shen Wang le. Shen Wang le continuó alimentando el flujo de magia. Su fuego ya tenía 20, 30 metros de altura, pero ni siquiera iba a detenerlo. Hubo un grito en la finca en la montaña Fan Shui. Mu Ning Shui giró la cabeza para mirar hacia el monte Fei Yue. No cree pánico Mo Fan simplemente quema hierbas en esa montaña con su llama, pronto regresará vivo y ileso, dijo Mu Ho Yun. Mu Ho Yun habló recientemente por teléfono con Yu Shishi, quien ella misma le informó que Mo Fan usaría su fuego con fines preventivos, por lo que no deberían prestar atención al fuego abrasador. Este no es el fuego de Mo Fan, Mu Ning Shui frunció el ceño. Por supuesto, usó diferentes tipos de llamas, esta es una rosa de llamas y la amenaza de fuego y el fuego del amanecer escarlata, pero ninguno de ellos arroja un brillo dorado, todo lo demás, a juzgar por las dimensiones de la magia liberada, era magia de fuego de alto nivel tercera etapa. Mo Fan recientemente alcanzó solo la segunda etapa, y el color de su fuego no es para nada así. Esta no es la llama de Mo Fan. Algo sucedió, tengo que comprobarlo, Mu Ning Shui llamó al viento tan pronto como sintió que algo estaba mal. Una corriente de viento blanco como la nieve se convirtió en un torbellino, que luego formó las alas del viento detrás de la espalda de la niña, agitándolas, parecía la diosa del viento y se alejó hacia Feiyue. Seis alas, Mu Linsen parecía loca en la silueta de una niña que retrocede, ¿no es el elemento principal de hielo? ¿Cómo fue capaz de alcanzar tal nivel en la magia del viento? Capítulo 1257. Perro del infierno cerroz. Las lenguas de la llama dorada se dispararon hacia el cielo. Yushishi estaba parado en el centro, bajo la protección de Mo Fan. A pesar de que no se acercó al propio Mo Fan, cuyo cuerpo estaba envuelto en llamas, todavía podía sentir la energía incontrolada y el peligro del elemento fuego. Fuego dorado agresivo, como si tuviera hambre. El monstruo corría de un lado a otro entre las criaturas. ¿Estás bien? Al ver que Mo Fan no está defendiendo de ninguna manera, la niña se preocupó. Seguramente este fuego cerroz lo atormenta. Te transportaré desde aquí, si puedes salvar algunos, entonces salva. Y puedo manejar a estas personas yo mismo, Mo Fan se volvió hacia Yushishi. ¿Cómo me enviarás? Alrededor del fuego continuo, Yushishi dudó. Deja de hablar, salva tus polillas más rápido. Con estas palabras, un resplandor plateado ya apareció alrededor de Mo Fan. Las estrellas plateadas se unieron rápidamente en constelaciones. Las constelaciones conectadas en sistemas estelares elementales y siete sistemas estelares formaron una nube estelar plateada. Un resplandor plateado envolvió todo el cuerpo de Yushishi. En el momento del resplandor más brillante, la niña desapareció de su antiguo lugar. Al siguiente segundo, la niña apareció a 300 metros del lugar anterior, librándose de la ardiente amenaza. Yushishi miró con asombro a Mo Fan, no esperaba que él la defendiera tan celosamente, se preguntó si este tipo tenía la capacidad de moverse instantáneamente, por qué no se transfirió con ella, pero en cambio permaneció bajo el ataque de un fuego feroz. La llama se extendió continuamente alrededor. Sin dudarlo, Yushishi se dirigió hacia el bosque, convocando a las polillas supervivientes. Qué agradable que apareció a tiempo. Un poco más tarde, y todas las polillas se habrían convertido en cenizas. Después de un tiempo, otras polillas sobrevivientes comenzaron a volar hacia ella. Yushishi contempló alegremente su regreso. Yushishi miró ansiosamente en la dirección donde permanecía Mo Fan. Tenía miedo de que el chico no pudiera hacer frente. Los magos del departamento de investigación fueron muy fuertes. Tu elemento de fuego también es regular. De pie en medio de una llama dorada, Mo Fan también logró burlarse de Chen Wangle. Chico, tú mismo cavas una tumba. Mejor no me enojes. Soltó enojado Chen Wangle. No iba a matar a nadie aquí en absoluto, pero sólo quería intimidar a este chico arrogante. Pero su descaro comenzó a enfurecer al mago. Con su posición y fuerza, Chen Wangle ha estado acostumbrado al hecho de que todas las personas lo tratan con respeto e incluso le dan su sabor. Orbe de fuego dorado. Gritó el mago y todos los elementos de fuego dentro de un radio de varios kilómetros comenzaron a reunirse en su cuerpo. El fuego que se extendió en el bosque comenzó a arder con una furia aún mayor. Como un mago no necesitaba aplicar ninguna habilidad, las lenguas del fuego dorado, como monstruos locos, corrieron hacia Mo Fan. Las olas de fuego ardieron más. El poder del elemento fuego era comparable a todo un ejército. En un instante, Mo Fan fue rodeado. Bueno, qué intento tan patético. Mo Fan continuó desconcertando al enemigo. Ante estas palabras, Mo Fan le tocó el codo en silencio. En ese momento, cuando se suponía que la llama lo tragaría, una gran mano incorpórea apareció alrededor de Mo Fan. Sus contornos de color púrpura pálido eran casi invisibles contra un fuego dorado brillante. En el momento de la colisión con el cuerpo de Mo Fan, todos los elementos de fuego pasaron por la mano de un trueno silencioso y se transformaron en energía de rayo. La feroz energía ardiente se convirtió en un rayo furioso de la misma fuerza. Pero el elemento del rayo no era peligroso para Mo Fan. Alcance de un tirano. Ahora es el turno de Mo Fan para llamar a la esfera. El trueno estalló en el cielo y los rayos cayeron caóticamente entre los árboles. Mirando los destellos eléctricos y los rayos, Zen Wang le se congeló por un segundo, y luego se echó a reír. Tonto. Bajo la presión de mi esfera de fuego dorado, no tiene sentido en tu esfera de rayos. ¿Estás esperando aplastar mi reino? Gritó el mago. Zen Wang le no esperaba que el enemigo tuviera una esfera de elemento relámpago. Para un mago tan joven, un avance a un alto nivel ya es un logro. El mago se echó a reír porque si el enemigo espera luchar contra él usando su esfera de relámpagos, entonces no podrá aplicar una sola técnica al elemento del rayo hasta que suprima su propia esfera. Y esta será una tarea muy difícil, porque ahora su elemento ardiente ha tomado una posición dominante, habiéndose extendido por todo el territorio del distrito. Aún así, este tipo todavía es joven e inexperto. Posee una esfera elemental, pero ni siquiera sabe que debe aplicarse primero para tomar la posición de liderazgo. Silbato fuego surgió de todos lados, pero Mo Fan no trató de defenderse, sino que, por el contrario, permitió que los versos de fuego se tragaran su cuerpo. Después de la experiencia en competiciones internacionales, la resistencia de Mo Fan a la energía del rayo hizo un gran avance. En comparación con el caso de la competencia, esta situación no tenía amenaza. La mano del trueno silencioso continuó transformando la energía. Al darse cuenta de que no podía capturar rápidamente a Mo Fan, Shen Wang le comenzó a aplicar magia de alto nivel en su y a quería aplastar a Mo Fan. Pero Mo Fan permaneció de pie en su lugar. La acumulación de una gran cantidad de energía de rayos comenzó a molestar al enemigo. ¿Qué, qué demonios? ¿Por qué mi fuego no lo mata? Shen Wang le cambió de cara. Miró a Mo Fan, que estaba parado como una roca en medio de un verso ardiente, como un monstruo. Sufrí tus ataques durante tanto tiempo, ahora es tu turno de probar mi fuerza en mí. Mo Fan sonrió sombríamente. La energía del rayo se disparó a su alrededor, como si fuera un demonio del trueno dando órdenes. La poderosa fuerza de la esfera del tirano suprimió el elemento ardiente y sofocó todos los intentos de Shen Wang le y que incide aplicar magia. El trueno y el rayo aún no habían caído al suelo, pero los corazones de los oponentes ya estaban latiendo más rápido. Varios otros combatientes del departamento de investigación involuntariamente cerraron los ojos a la luz cegadora de una garra de un rayo que se acercaba desde el cielo. La garra cenicienta del rayo se hundió en el suelo como una bestia gigante, capturando toda la colina. La garra cenicienta gigante del rayo. La acumulación y transformación de energía permitieron a Mo Fan duplicó su fuerza. Por lo tanto, pudo aplicar instantáneamente un refuerzo de doce veces de la garra cenicienta del rayo, que recientemente derrotó a la cárcel del mago dotado. La garra del rayo se estaba acercando, y que Ling Xi, Shen Wang le y sus inútiles ayudantes se pararon con rostros mortalmente pálidos. No podían creer que una fuerza tan increíble pudiera ser utilizada por un chico un poco mayor de veinte años. ¿Y era esa magia de alto nivel? Babán. Una garra de un rayo cayó al suelo, disipando instantáneamente toda la energía ardiente y destruyendo la protección del cuerpo de Shen Wang le. Shen Wang le y que Ling Xi sacrificaron toda su protección y artefactos mágicos. Un escudo de agua azul oscuro, una pared de luz, tres trucos mágicos y una cota de malla que absorbe energía, toda esta protección fue suficiente para fuera mantenga múltiples ataques mágicos de alto nivel. Pero al encontrarse con el poder de la garra cenicienta del rayo, que en total se incrementó en catorce veces, toda esta protección no duró un segundo. La energía del rayo en sí tiene un alto grado de penetración a través de objetos mágicos. Bajo el ataque de una terrible garra de rayo, las caras de que Ling Xi y los magos del departamento de investigación se tornaron de color ceniza, y algunos de los magos cayeron en coma. Justo en el lugar. El nivel de cultivo de Shen Wang le estaba en una altura, porque tenía la más alta habilidad defensiva. Pero incluso él recibió daños graves. La piel de su cuerpo se rompió y manchas de sangre eran visibles en todas partes. La cara de Shen Wang le estaba cubierta de sangre. Trató de limpiarlo con la mano, pero apenas logró mantenerse de pie, bastardo. Scumbag. Shen Wang le apretó los dientes y miró enojado a Mo Fan. BR61 ¿Quién es él? ¿Cómo llegaron sus habilidades a un nivel tan asombroso? ¿Y cómo puede su elemento de rayo ser tan fuerte? Incluso si tiene la mejor semilla espiritual del elemento rayo, su fuerza es aún más fuerte que este nivel seis veces. El daño severo de un ataque de rayo no le permitió a Shen Wang le aplicar ninguna magia. El dolor ardiente recorrió su cuerpo en ondas. Ja, ja, ja. Shen Wang le, Shen Wang le. Finalmente llegó el día en que cometiste un error. Parece que todos estos viejos gruñidos te elogiaron. No pude sacar al pequeño mago, inesperadamente, de un lado que no estaba envuelto en fuego, apareció un hombre vestido de negro y rojo. Esta persona siempre estaba cerca, observando lo que sucedía. Debido a las barreras en forma de piedras y árboles, Mofan y Yushi si ni siquiera notaron su presencia. El extraño tenía aros de hierro negro en sus manos, y llevaba un anillo gigante de hierro. Todo su atuendo parecía extraño y peligroso. Y lo más alarmante fue que una cadena negra con un patrón rojo sangre se extendía desde su mano izquierda hacia la oscuridad, el hombre avanzó lentamente y ominosos ojos verdes se acercaron a ellos desde la oscuridad. Mientras la luz iluminaba su silhueta, todos vieron que dos perros estaban atados en el otro extremo de la cadena, sus cuerpos cubiertos con patrones malditos malditos. Los perros terribles eran del tamaño de una casa de tres pisos. En comparación con ellos, la criatura del comandante en jefe no parecía tan grande. Del extraño y de los perros surgió un espeso aliento de odio, como si hubieran venido del inframundo. Perros feroces e infernales. Capítulo 1258. El animal de tiro más poderoso. No es de extrañar que el señor. Sulu nunca te lleve con él. Tu fuerza es inversamente proporcional a tu atención plena. Estarás fluctuando sin rumbo a un nivel alto toda tu vida, nunca llegarás a lo más alto, el hombre con perros infernales lanzó una extraña risa demoníaca y lentamente se acercó a ellos. La respiración de esta persona era inusualmente agresiva. Mofan incluso sintió que el aliento que emanaba de un hombre era como el de un fantasma. Pero este hombre definitivamente estaba vivo. Se pueden encontrar dos explicaciones para su aliento muerto. O es una persona en la naturaleza cuyo deseo de matar es inherente, o usó a los muertos para su propio beneficio. Se puede extraer una increíble cantidad de energía de las criaturas muertas. Y del aliento fétido y oscuro de los perros del infierno se puede adivinar que un hombre los está alimentando de cadáveres. Estas personas cometen mucho mal, pero a menudo asociaciones mágicas no puedo encontrar evidencia de que usan energía vivos y muertos para su propio beneficio. Este tipo es muy fuerte. Hola perrito. No seas tan seguro de ti mismo. Shen Wang le dio un paso atrás. Sus heridas graves necesitaban una curación rápida. Relájate. Sé mejor que tú quién es, respondió un hombre apodado el perro Dios. Fue hacia Mofan y lo miró de arriba abajo. Si no me equivoco, eres el mismo Mofan que ganó el primer lugar en las competiciones internacionales. Apenas hay unos pocos magos tan jóvenes y poderosos en el país. Y a juzgar por el nivel de posesión de los elementos del fuego, el espacio del rayo, realmente eres tú. Siempre pensé que si aún puedes ver con un solo ojo, no es hora de rendirte. Mofan se burló. Tienes una opinión demasiado alta de ti mismo. Las competiciones internacionales son sólo la diversión de los estudiantes sin experiencia. El hecho de que hayas ganado el primer lugar sólo significa que eres el mago más fuerte entre las instituciones educativas mágicas. En esta sociedad compleja, es poco probable que tus habilidades sean suficientes. Nos guste o no, me cultivo entre 10 y 20 años más que tú. Por supuesto, estar a esa edad mi nivel no se compararía con el tuyo. Pero hasta hoy no he perdido un solo mago de alto nivel y he derrotado a muchos magos de alto nivel, el dios del perro estaba absolutamente tranquilo. ¿Esperas dos perros estúpidos? Mofan levantó las cejas, mirando a los perros infernales. Mofan conocía a estas criaturas. Cuando Munin Shuelo rechazó, llamándolo ignorante, pasó mucho tiempo leyendo libros. Los magos que han despertado los elementos de invocación, maldiciones y negromancias se consideran especiales. Utilizando rituales especiales, pueden combinar la magia de estos tres elementos y convocar criaturas especiales, guardianes, que viven en el mundo militar. Perros infernales. Los perros infernales feroces son depredadores y guardianes del mundo militar. Son responsables de recoger cadáveres del campo de batalla y de matar criaturas que violan las reglas del mundo del bosquejo. Si alguna criatura atrajo la atención de un perro infernal, entonces ciertamente no sobreviverá. ¿No tienes una criatura de tiro fuerte? Llámalo y mira. Si mis perros infernales son simplemente perros tontos, entonces tu lobo blanco es la basura de la que se alimentan. El dios del perro conocía bien a Mofan, e inmediatamente dijo el nombre de su criatura recluta. Mofan llamó al lobo blanco sin más preámbulos. El altísimo lobo blanco era varias veces más pequeño que los perros infernales. Mofan sintió que el lobo les tenía miedo. En el espacio de reclutamiento, los perros infernales eran exactamente esas criaturas a las que es mejor no acercarse y no tocarlos. Al ver a los perros infernales, el lobo volador estaba visiblemente nervioso e involuntariamente se sentía pequeño y débil. ¿Son realmente tan terribles? Al ver la reacción del lobo, Mofan estaba convencido de la veracidad de la información de los libros. Ja, ja, ja. Los Ejoun son los señores del espacio de reclutamiento. Tu lobo, que ni siquiera puede considerarse una criatura de primera clase, está lejos de ellos. Incluso si llamaras al dragón asiático, aún temblaría ante mis perros. El dios perro se echó a reír. Durante mucho tiempo he visto información sobre la llamada con una combinación de tres elementos. Ahora descubrimos lo buenos que son tus perros. Dicen que la carne de perro se calienta en climas fríos, no me importa calentar. Mofan entendió que, en esta situación, el lobo no podía ayudarlo, por lo que devolvió a la mascota al espacio de reclutamiento. Dado que eran supervisores del espacio de reclutamiento, Mofan no quería crear un lobo extra. Problemas. Sobreestimas tus fortalezas demasiado. Tráeme las manos de este tipo. Ordenó el dios perro. Los aros de maldición en sus muñecas comenzaron a emitir un brillo sombrío. Las cadenas espirituales en el cuello de los perros del infierno se abrieron de inmediato. Ojos feroces, como cuatro linternas grandes, comenzaron a acercarse lentamente. Después de la liberación, la respiración de los abuesos del infierno se volvió varias veces más poderosa. Incapaz de soportar este hedor, Mofan retrocedió unos pasos. Los aros de acero suprimieron el poder y la feroz respiración de los perros infernales. Liberados de los grilletes, ambas criaturas miraron fijamente a Mofan. Corrieron hacia adelante como dos monstruos hambrientos. Su velocidad era mucho más alta que la velocidad de un lobo blanco volando. Los Ejouns podían luchar juntos, por lo que atacaron a Mofan desde diferentes direcciones. El ataque de garras sangrientas aisló a Mofan de todos los movimientos para retirarse. Y su espeso aliento de la maldición fue reprimido tanto que las criaturas más débiles quedarían inmovilizadas. Ojos con un velo de miedo. Barras de sangre. Además, todos poseían las habilidades del elemento de la maldición. Sus ojos de miedo atacaron a Mofan desde el principio, influyendo en su equilibrio espiritual y se sumergieron en la oscuridad del miedo. Sin esperar a que Mofan despertara, lo atacaron con sus garras sangrientas. Mofan sintió miedo. Estos perros resultaron ser mucho más fuertes de lo que imaginaba, puño ardiente. Antes del ataque de la cortina del miedo, Mofan no podía usar un complejo tan complejo magia como movimiento instantáneo. Afortunadamente, su elemento de fuego de nivel medio era muy fuerte. Un puño en llamas explotó justo enfrente de Mofan, formando una enorme bola de fuego. Pero el poder explosivo del puño ardiente no fue suficiente para herir a los perros infernales. Ni siquiera prestaron atención a las olas de fuego que se levantaron a su alrededor y continuaron su avance. Mofan se dio cuenta de que sería muy difícil esconderse de estas criaturas. Permitió que la onda expansiva de un puño ardiente arrojara su cuerpo hacia atrás, esquivando así las garras sangrientas de los abuesos del infierno. Uno de los abuesos del infierno resultó ser más ágil. Rompió el muro de fuego, y doblando sus patas traseras saltó bruscamente al aire, corriendo hacia Mofan. El perro tenía la intención de desgarrar al mago con sus colmillos, que también emanaban el aliento del elemento de la maldición. De los colmillos rojos y afilados del perro infernal surgió un espeso aliento fétido. Era como si estuvieran manchados con la sangre de una criatura recién asesinada. Mofan levantó la cabeza y vio que los dientes ensangrentados del perro infernal ya estaban muy cerca. Tunder. Mofan apresuradamente aplicó un trueno y relámpagos. Hubo un trueno en el cielo y un rayo negro ceniza golpeó al perro infernal justo en la frente. Este golpe no causó daños graves al perro, pero cambió la trayectoria del perro y salvó a Mofan de sus colmillos. Movimiento instantáneo. En el momento en que la mirada del perro no lo reprimió, Mofan aplicó un movimiento instantáneo. La recepción del movimiento instantáneo tomó tiempo para formar los enlaces en la nube estelar. Cuanto más rápido pueda completarlo el mago, más fuerte será la recepción. Afortunadamente, Mofan no era flojo y dedicó mucho tiempo a entrenar esta técnica. Gruñido hubo un formidable rugido en la montaña. El segundo perro infernal abrió la boca, enviando una ola de aliento venenoso a Mofan. Aliento venenoso como una columna de luz negra atacó las constelaciones plateadas de Mofan, pero en ese momento el mago ya había desaparecido de su lugar, apareciendo en la ladera de una montaña en medio de un bosque destruido por el fuego. Al ver esa respiración oscura atacó la magia espacial de Mofan, que estaba cerca Yuyu y si rompió el sudor frío es tan bueno que ya logró formar magia espacial. Incluso podría pasar un poco más, gruñido los Ejounis tenían un maravilloso sentido del olfato. Mofan apareció entre los restos, pero los perros inmediatamente sintieron su paradero. Habiendo extendido sus poderosas patas, los sabuesos del infierno se apresuraron hacia Mofan. Lightning. Ejounis se acercó a Mofan y cayó directamente en su trampa de rayos. Las descargas eléctricas bailaron y los rayos cayeron uno tras otro. Una poderosa explosión eléctrica arrojó a los perros infernales hacia atrás. Esa magia no puede dañarlos, sonrió el dios perro. Los perros realmente se levantaron rápidamente a tus pies los patrones negros y rojos en sus cuerpos comenzaron a emitir un brillo. Exactamente el mismo sello de la maldición, como en los aros de hierro, corrió hacia Mofan, el sello negro de la maldición que lo rodeaba. Estando en medio del sello de la maldición, Mofan parecía muy pequeño y miserable. El poder de la supresión espiritual era tan poderoso que ni siquiera podía mover un dedo. Instantáneo, maldición. Estoy encerrado. La magia de Mofan se hizo tan lenta que ni siquiera pudo aplicar el elemento del espacio. Los sabuesos del infierno abrieron la boca. Ya se dieron cuenta de que estaban a punto de probar la carne humana, y de este pensamiento se entusiasmaron. Los sello un sin ningún problema cruzaron una sección de bosque cubierta por fuego, y fueron a Mofan. No lo maten. No olvides mi pedido, necesito sus manos. Este joven mago necesita una lección. Para que ya no piense que el primer alumno no encontrará un oponente digno. Ja 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 el dios canino se rió descaradamente. Dada la reputación de Mofan, no se atrevió a matarlo. Pero dada la arrogancia de este tipo, dejarle un doloroso recordatorio de su reunión sería justo el momento. Capítulo 1259. Flechas de viento y nieve. La temperatura del aire cayó repentinamente, el fuego en el que ardía el bosque se apagó de inmediato. Los copos de nieve se deslizaron suavemente por el aire, pintando las montañas de blanco. Flechas de viento y nieve. Las flechas heladas de viento y nieve volaron hacia el suelo, cayendo frente a los feroces perros infernales. La piel de los feroces perros infernales era muy gruesa y fuerte, pero incluso ellos no pudieron resistir el viento y la nieve, por lo que tuvieron que retirarse. Mofan también fue alcanzado por flechas, pero pudo detenerlos. Al ver que las flechas volaban frenéticamente hacia el suelo, Mofan se dio cuenta inmediatamente de que Mu había venido. Ningxue. Entre los copos blancos de nieve se podían ver los contornos de una bella silueta. Fue una belleza especial, divina. Usando el apoyo de Mu Ningxue, Mofan inmediatamente le gritó. Estos malditos perros son difíciles de manejar, ten cuidado. Mu Ningxue asintió con la cabeza, las alas blancas del viento estaban detrás de ella, se hundió suavemente junto a Mofan. En ese momento, el amante del perro entrecerró los ojos, apreciando a la hermosa Mu Ningxue una sonrisa suelta apareció en su rostro. Me llegaron rumores de que eras una belleza extraordinaria. Y hoy tuve la suerte de haberlos conocido a los dos. El dueño del perro reconoció a Mu Ningxue, como si no tuviera miedo de Mofan y su novia, se leyó una llamada en la cara. A Mu Ningxue no le gustaba conversar con extraños, y dado que todo aquí estaba destruido, estos tipos claramente no eran amables ni buenos. Tomo este, y te lo doy, dijo Mofan Mu Ningxue. Los feroces perros infernales eran muy fuertes, sería difícil para Mofan lidiar con ellos solo. Y ahora no es el momento de presumir, era urgente luchar contra el enemigo. Mu Ningxue asintió con la cabeza nuevamente, sus labios comenzaron a susurrar suavemente. Al segundo siguiente, ella estaba rodeada de cadenas de hielo. Con el poder de control que ahora poseía la niña, podía controlar docenas de cadenas de hielo. El perro infernal feroz ya estaba apuntando a la niña. Liberando un espeso espíritu de sangre, avanzó, oprimiendo a Mu Ningxue. La velocidad de Mu Ningxue fue lo suficientemente rápida, incluso podía usar las alas del viento para deslizarse muy rápido en el suelo. El poder del hielo que la rodeaba no tenía que ser controlado. Tan pronto como llega un momento peligroso, el hielo inmediatamente congela al enemigo. Los perros infernales que emitieron una respiración podrida se aferraron a la cadena de hielo de Mu Ningxue, arrastrándola por el suelo, en la cual permaneció profunda el foso, como una cicatriz. Mu Ningxue se retiró profundamente en las montañas. Y, extendiendo las alas del viento, se elevó hacia el cielo. Las extremidades de uno de los feroces perros infernales rompieron rocas. Poseyendo un físico muy fuerte, salió a gran velocidad para perseguir a Mu Ningxue, bloqueando su camino. Sarkófago. Mu Ningxue completado la creación de las constelaciones del elemento de hielo, en este momento uno de los feroces perros infernales fue aplastado por el sarcófago en el suelo. El olor a podredumbre se extendió en el aire. El feroz infierno de un perro no era tan fácil de matar. Después de que su mal aliento disipara el efecto del hielo, el perro levantó la cabeza y escupió en Mu Ningxue. La niña reaccionó muy rápido, movió ligeramente los dedos y las cadenas de hielo a su lado. Entró en movimiento. Uno de ellos fuertemente atado a las fauces del infierno cerró de un perro, parecía un caballo, que fue puesto en una brida. La descomposición, que liberó al perro, sería suficiente para destruir la magia del hielo. Pero las cadenas de hielo que le enredaban la boca, el pelo, la cabeza y las extremidades eran muy fuertes. Lo encadenaron a una superficie de montaña, evitando que el perro se mueva. Shue Shue. Déjamelo a mí. De repente gritó Mo Fan. Al ver a Mo Fan, uno de los perros se apresuró hacia su compañero. No creía que el oponente fuera tan astuto. Después de todo, acordamos uno a uno. Mu Ningxue fue un hombre que se destacó entre otros en las competiciones internacionales. La magia de Mu Ningxue fue capaz de retener y controlar al enemigo, pero si lo comparamos con Mo Fan en poder destructivo, Mo Fan aún era más fuerte. Poseyendo diferentes tácticas y habilidades, juntos sería fácil para ellos derrotar a los monstruos del nivel de comandante en jefe. Ella bloqueó el camino hacia el feroz perro infernal que perseguía a Mo Fan. El cuerpo de Mo Fan fue atravesado por un rayo negro que envió al perro infernal. Mo Fan golpeó ferozmente la espalda del perro infernal, dejando heridas profundas en él. Y a pesar del gemido de esta criatura, Mo Fan envió una y otra vez un puño que caía a la espalda del perro. Bam. El poder de este puño pisoteó a un perro infernal feroz en el suelo. La espalda del perro estaba ensangrentada y fragmentada, comenzó a aullar de dolor. Pequeño atrapador, encarnado. Mo Fan aún no ha completado su ataque. Se tocó el pecho con la palma de la mano y en ese momento el fuego del amanecer escarlata y la amenaza de fuego se unieron, creando una cadena de fuego que cubrió el cuerpo de Mo Fan. Mo Fan volvió a golpear, nueve pilares de magma descendieron del cielo a la tierra, aplastando brutalmente al perro infernal al suelo. El perro infernal feroz ni siquiera podía levantarse de pie, cayó al suelo a una profundidad de 10 metros. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 1260. Derrota al Dodger. El fuego del entierro voló con una llama celestial, y después de él innumerables terribles bolas de fuego también comenzaron a arrojar fuego. La llama del amanecer escarlata reinaba en este pedazo de tierra, bajo el poder de la llama a la piel del infierno feroz de un perro quemado en el suelo. Dolor, después de los sucesivos golpes de Mo Fan, ya no pudo defenderse y ni siquiera pudo esconderse. Las cadenas heladas de Moon In Shue no le dieron al perro la oportunidad de escapar. Después del siguiente ataque de fuego furioso, el feroz perro infernal finalmente logró liberarse de las cadenas de las cadenas de hielo. El perro se escapó y se escondió detrás de otro perro más ágil. La antigua ferocidad del perro casi se redujo a la mitad, la criatura se asustó por los golpes de la llama de Mo Fan. HM, la próxima vez te romperé los dientes. Mo Fan le gritó al feroz perro infernal. Después del renacimiento del pequeño etéreo, la fuerza de Mo Fan aumentó mucho, pero su eficiencia de combate no fue muy inferior a la de estos feroces perros infernales. El poder de Mo Fan fue suficiente para lidiar con estos perros, que se consideraban los animales de tiro más poderosos. Pero la sorprendente eficiencia de lucha de Mo Fan, que vino con la encarnación ardiente, golpeó al amante de los perros. Conocía muy bien la capacidad defensiva de sus perros. Por lo general, la magia de alto nivel ni siquiera dejaba rasguños en los cuerpos de los perros infernales, pero el ataque de fuego de este mago tenía un poder aterrador. Pero, sobre todo, lo que irritó al amante de los perros fue la combinación de la magia de Mo Fan y Mun In Shue. A pesar de que el perro era muy ágil, no podía resistir los ataques del enemigo, y además, realmente subestimó la fuerza de Mun In Shue. Otro. Mo Fan observó a otro perro infernal feroz. La velocidad de este animal era mucho más rápida que la del otro. Si no fuera por la barrera de iceberg que creó Mun In Shue, entonces sería difícil para Mo Fan encontrar un momento conveniente para atacar. Poder de la noche. Mo Fan sabía que la velocidad de este perro era muy alta, por lo que aplicó la magia de las sombras. La noche profunda cubría el espacio, ahora había oscuridad total alrededor. Pero los ojos de los perros del infierno se veían bien en la oscuridad. Mo Fan estaba sorprendido, aparentemente la oscuridad que trajo el poder de la noche no jugó ningún papel para los perros del infierno. Mo Fan dejó de usar la magia de las sombras, pero el poder de la oscuridad, el poder de la noche, aún actuaba. Mo Fan podría aplicar absorción de sombras para luchar contra el perro. Sólo era necesario esperar hasta que Mun In Shue usara un método más fuerte de congelación. La velocidad y frecuencia del ataque del perro infernal eran muy altas, pero Mo Fan tampoco se perdió. Usó los dos más fuertes elementos para luchar contra estas criaturas. Primero, el mago usó la absorción de la sombra para retrasar el ataque del perro infernal, y luego también usó la sombra, la marioneta, para engañar al perro y darle un golpe repentino. Al ver que el perro infernal estaba enojado en serio, Mo Fan aplicó un movimiento instantáneo para alejarse un poco del perro. En este momento, la nueva magia del elemento de Yellow Moon In Shue ya estaba lista. La temperatura del aire cayó repentinamente, el hielo y la escarcha cubrieron la cordillera. El hielo arrastrándose congeló todo a su paso, persiguiendo al perro infernal dondequiera que fuera. Al final, el perro infernal no tenía a dónde ir. Trató de liberar su aliento podrido para disipar la magia del hielo. Pero el cultivo de Moon In Shue estaba en un alto nivel. Por lo tanto, el perro no podía soportarlo, sus extremidades estaban congeladas y su cuerpo se convirtió gradualmente en un trozo de hielo. El perro infernal feroz no pudo reconciliarse dadas las circunstancias, continuó escalando el hielo roto. Gravedad espacial. Moffan creó el sistema estelar de plata a tiempo. Un espacio en forma de diamante consumió al perro infernal. Su cuerpo estaba congelado con hielo, ahora la gravedad estaba presionando al perro con una fuerza aterradora. Como resultado, el hielo cubrió a la criatura de pies a cabeza, convirtiéndola en un trozo de hielo. Por otro lado, el amante de los perros vio que sus asuntos eran malos, su rostro cambió inmediatamente. Usó sus habilidades para traer de vuelta el infierno de un perro del espacio creado por Moffan. Incluso si tuviera tiempo, entonces no tendría sentido. Hm, hoy no estoy lo suficientemente preparado. Pero la próxima vez te visitaré nuevamente y te pediré que le des una polilla a la chica. De lo contrario, no te dejaré descansar en tu montaña fang shui. Gritó el amante del perro con una mirada arrogante. Tuviste que escapar con la cola y no exponer los hechos de esa manera. Y también piensas que puedes venir a fang shui montan cuando quieras. Pero estás profundamente equivocado. Moffan respondió con frialdad. Moffan vio que este perro estaba usando magia para tratar de recuperar al perro que Momo había derrotado. Esta vez, Moffan reaccionó rápidamente. Con garras falsas, agarró al perro que ya había herido y lo sacó de la galleta en el espacio, evitando que escapara al espacio de reclutamiento. ¿Qué pensaste? El rostro del amante de los perros se puso blanco de ira. Si te mato cachorros, nadie se dará cuenta. Moffan atrajo a un perro, herido y quemado con una llama. Muninshu y Moffan eran realmente almas gemelas. Sabiendo que el amante del perro interferirá con ellos con todas sus fuerzas, los magos levantaron un huracán loco y lo dirigieron hacia el amante del perro. Un huracán, como un dragón, voló hacia el cielo, arrojando perros, amantes de perros y Tseng Wangle. Esta magia del viento Muninshu no era en absoluto inferior a un mago tan experimentado como Tseng Wangle. Él y el perro estaban muy asustados por la furiosa fuerza del viento. Alcance de una tormenta de tiranos. Llama del amanecer escarlata. Moffan aplicó dos esferas, empujando fuego loco con un rayo. Así formó elementos terribles, sacudiendo la cresta con esta fuerza. Enormes garras de rayos de ceniza cayeron repentinamente sobre el cuerpo del perro herido. Garras brutales lucharon salvajemente, dejando heridas profundas en su gran cuerpo. El perro infernal era muy viable. Si fuera una bestia ordinaria del nivel del comandante en jefe, luego de la encarnación ardiente de Moffan, ya habría sido destruido. Ahora el perro resistió la fuerza más poderosa de sus garras, apenas respirando después de tal batalla. Las garras cenicientas del rayo no completaron su acción, sino la acción del cañón infernal, que combinaba una rosa de fuego, una amenaza de fuego y una llama. Amanecer escarlata, ya ha llegado a su fin. Y, cuando la última llama del cañón del infierno iluminó la tierra, el perro infernal feroz ya estaba sin aliento. En el fuego, se podía ver el cañón del infierno golpeando la cabeza del perro, su cuerpo quemado en el suelo y se evaporó a una temperatura de llama alta, una ola de fuego estaba en todas partes, haciendo que Chen Guanglei y el amante de los perros se retiraran. Los ojos del amante de los perros ya estaban saliendo de sus cuencas. Tenía un contrato con un perro infernal feroz. Según el acuerdo, tan pronto como el perro murió, el amante del perro recibió un golpe de represalia. Así que ahora el miedo, la ira y el dolor se unen en el amante de los perros, su expresión rápidamente pasó por varias metamorfosis, desde malvadas hasta sombrías y entristecidas. Tú, te atreves a matar a mi bestia invocadora. El amante del perro gritó furiosamente. Intenta llamarlo de nuevo, nada funcionará. Respondió Moffan. ¿De dónde vino este amante de los perros, es un hijo de puta? Moffan no hizo concesiones a personas con tal vanidad. Perro, esta vez hemos calculado mal. Es mejor que nos vayamos, de lo contrario será peor. No podremos tomar represalias contra este imbécil. Si teníamos el aliento de la persecución del perro infernal, entonces la niña, la polilla no se escondería de nosotros, Shen Wang le sabía que esta vez estaban específicamente deshonrados, por lo que decidió persuadir al amante del perro. Ahora estaban en un territorio privado extranjero, actuaban injustamente en relación con los propietarios de esta montaña. Moffan y Moon Inshue simplemente podrían haberlos capturado y llevado a los tribunales. Sulu era el miembro más desagradable de la asociación mágica y este caso no puede hacerse público. Ahora es mejor dar un paso atrás y volver para completar la tarea cuando haya una oportunidad adecuada. Vámonos. El amante de los perros no podía soportar tanta vergüenza, su rostro temblaba de dolor y enojo. Él y Shen Wang le eran magos de alto nivel, pero algunos estudiantes los derrotaron. Si esta noticia llega a una asociación mágica, serán deshonrados. Vete, vete. Nos vamos más rápido. En palabras de Keyin si no hubo una gota de coraje. El poder del amante de los perros y de Shen Wang le era mayor que el suyo. Pero ¿quién podría saber que incluso ellos no podrían ser dignos rivales para estos dos jóvenes magos? Estos dos magos, los ganadores de las competiciones internacionales siguen siendo monstruos. Si estudiantes como ellos vinieran al departamento de investigación para practicar, serían excelentes ecuaces de Kielinski.